En el capítulo anterior empezó Tuvimos 18 sueños Espectáculo ¿Y qué más? Una sorpresa, hay una sorpresa chicos Diversión Emociones Tropiezos Un jurado muy exigente Yo lo único que espero es que de rockero también tengas el espíritu Y no solamente la pose, la melena y los gestitos Un jurado que esperas que te diga ¿Qué quieres que te diga? Que cruza la pasarela Queremos que tú cruces la pasarela Y no esa frase maldita Lo siento muchísimo, estás nominada Estás nominada Nominar es la parte más dura, créeme Ya nos hacemos cargo Supervivientes Despedidas Muchísimas gracias guapos Llegadas inesperadas ¡Gena! Y por fin Una academia con inquilinos Si te gustó el primer capítulo Jimmy's Five Vamos ahí, claro que sí El de esta noche te va a flipar Muy buenas noches Estamos detrás del escenario A punto de empezar Operación Triunfo ¡Qué nervios! Bueno, los chicos están muy nerviosos Porque han pasado su primera semana en la academia Ha sido una semana muy dura Y esta noche tendrán que demostrar Ante el jurado Que lo que han aprendido Les ha servido para algo Pero lo más importante Sira y Coraluna Están nominadas Una de las dos abandonará la academia esta noche Las líneas siguen abiertas por si queréis votar Ya sabéis Ellas quieren seguir en la academia La decisión es vuestra Vamos a recordar sus números de teléfono Si queréis que sea Coraluna La que se quede en la academia Es el 905-855-5680 O un mensaje Salvar Coraluna al 27545 Si por el contrario Votad, 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 votad Votad, votad, votad Claro, pero si ya también se quiere quedar Su número de teléfono es 905-855-5681 O un mensaje con la palabra Salvar Sira al 27545 Bueno, ya sabéis Es vuestra decisión Queda muy poquito Para que empiece Operación Triunfo ¡Gracias! 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 Esta noche, además, de agredirles cantar, les conoceremos un poco más... Tienen unos nombres artísticos tan especiales... ¡A mí me ha costado lo mío aprendérmelo! Aldo, a vosotros... Bueno, mientras os recuerdo. Sira y Cora Luna están nominadas. Una de ellas abandonará la academia esta noche. Vamos a poner un crono de 22 minutos. Tenéis 22 minutos para seguir llamando. Van a salir los números si no os los recuerdo yo. los números de teléfono para salvar a Coraluna, es el 905-855-680, ahí lo tenemos en pantalla, Sira, 905-855-681. Muchísima suerte las dos chicas, ¿vale? En casa, por favor, seguid llamándolas. Bueno, ¿a quién tenemos aquí detrás? Miembros del jurado, buenas noches, qué guapos estáis, Dani Galera, Fernando Argenta, Eva Perales, Rafa Sánchez, ¿qué tal? Bienvenidos. Buenas noches. Bueno, quiero decir una cosa, una cosa muy importante, y es que el jurado comunicará en breve una noticia que afectará a todos los chicos. Pero bueno, ya hablaremos más tarde de eso. De momento también vamos a saber quién es el favorito o quién va a ser el favorito esta noche, porque se elige a través de Internet. Juanjo, ¿cómo está la grada hotelife? Buenas noches. Buenas noches, Pilar, ¿qué tal? Está calentito. Hola, Juanjo. Bueno, tú tienes una misión muy importante, que es saber quién va a ser el favorito de la noche. Efectivamente. Cuéntame. Está todo muy, muy calentito. Por primera vez en la historia de Operación Triunfo, esta noche el más popular de Internet va a ser el más favorito, ¿vale? El favorito. Bien, pero ¿qué es esto de ser el más popular? El más popular lo han elegido todos los fans de Internet a lo largo de toda la semana, con todo el movimiento de fans en sus blogs, en su Twitter y en su Facebook, ¿vale? Bien, pero a partir de mañana todo cambiará. Bueno, ¿qué va a pasar? A las seis y media de la tarde mañana en la primera clase que tenemos con los chicos, la segunda clase, perdón, que tenemos con los chicos de Internet, les vamos a entregar un ordenador portátil personal con el que van a actualizar su Twitter, su Facebook y su blog. Y a partir de ese momento la popularidad, ¿vale? Vendrá dada por aquellos fans que tengan en cualquiera de estas tres plataformas, con lo cual estará en sus manos la popularidad y por lo tanto ser el favorito de la semana. Bueno, les ha cambiado la cara, Juanjo, les ha cambiado la cara con eso que van a poder estar ahí chateando. Pero bueno, dime ya, dime ya los nombres de los tres más populares. Mira, te voy a decir los tres más populares y por favor pido que se levanten cuando los vaya nombrando. Muy bien. No los voy a decir por orden. Los tres más populares en este segundo en Internet son... Alexandra. Ramil. Ramil. ¿Y el tercero quién es Juanjo? ¿Quién es el tercero? Y el tercero es... Nahuel. Nahuel. Bueno, felicidades chicos a los tres. Son los tres, recordamos que son los tres más populares, pero no sabemos quién es el más popular de los tres todavía. Queda mucha noche. Esto puede cambiar, pero felicidades a los tres, ¿eh? Gracias. Bueno, luego seguiremos hablando contigo. Juanjo, muchísimas gracias. Gracias, Filar. Bueno. Y yo me siento aquí con mis chicas. ¿Qué tal estáis, chicas? Bueno. Bueno, ¿no? ¿Cómo se puede estar? ¿Verdad? Con este pedazo de público se pone el corazón a mil por hora. A ver. Está atacada. Bueno, cariño. Ha sido una nueva semana, una nueva casa, una nueva experiencia. Y encima la has tenido que vivir nominada. Tú eres una luchadora, Coralina. De verdad. No, pero no me ha dado tiempo a pensar que estoy nominada, ¿eh? Nada. Porque con todas las cosas que hacíamos... Si no, no habéis parado. No, no, no. Además, por estar nominadas habéis podido elegir la canción que queríais cantar. Sí. Tú has elegido una canción de Pastora Soler. Sí, La mala costumbre. ¿Y por qué has elegido esa canción? Porque transmite un mensaje muy bonito, ¿no? Que es que las personas no sabemos valorar lo que tenemos hasta que lo perdemos. Yo creo que a todos nos ha gustado ese mensaje. Vamos a ver qué opina Domingo de ese mensaje. Domingo, buenas noches. Buenas noches, Padre de Coraluna. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. En lo que cabe. ¿Has venido a darle apoyo a Coraluna? Pues sí, hemos venido a apoyarla, a decirle que esté tranquila, que disfrute, que la apoya mucha gente, su pueblo y que la queremos mucho. Que te quieren mucho. Muchas gracias. Y de verdad, qué mejor apoyo que el de un padre, ¿verdad? Sí. Y, Chica, tú me tienes alucinada. Porque esta semana te hemos visto reír, te hemos visto llorar, pero sobre todo te he visto ensayar, ensayar y ensayar. Tú no te vienes abajo, ¿eh? Me gusta eso. ¿Podríamos decir que estar nominada puede ser un estímulo en vez de una carga? Pues sí, bueno, para mí estímulo es todo. Tanto si me motivan como que lo he hecho bien, como si no. Intento dar lo mejor de mí siempre. ¿Quieres otro estímulo? Pues aquí está Juan Vicente. Buenas noches, Juan Vicente. Tú, padre, sí. Hola, buenas noches. Hola, Juan Vicente. Hola a todos. Tienes una hija, de verdad, tienes una hija con muchísimas fuerzas. Felicidades. Gracias, gracias. ¿Eso de quién lo ha heredado? Bueno, yo me imagino que de toda la familia. Sí. Y del lugar donde vive también. Los chicharreros. Aunque son un poquito más tranquilos, pero bueno. Bueno, pues mucha suerte, ¿no? Le damos mucho apoyo. Pues sí, toda la familia, los amigos, bueno. Increíble. Y además me gusta mucho la canción que he elegido de I Survival, Sobreviviré, donde demuestra que la fuerza que tiene y que todo lo que está sucediendo lo hace sin rencor. Muy bien. Pues venga. Bueno, pues vamos a ver cómo les ha ido la semana a Cida y Coralema. ¿Ya está inminada? Sí, sí, sí. Tenemos la mala costumbre de echar en falta lo que amamos. Solo cuando lo perdemos es cuando añoramos. ¿De qué habla la letra? ¿Qué dice? Ella se lo compuso a su padre, tuvo un cáncer. Ajá. Y se lo compuso a su padre en la época en que le dijeron que era, vamos, que era terminar. Pero luego se recuperó. Vale. Como mi padre también ha tenido problemillas, pues yo creo que le va a gustar que la cante. Hay que ir un poco de chula en esta canción, ¿no? No, claro, claro. Cuando empieza la música, le ves. Y te vas a él y le dices... Y tira recto y de frente tira las escaleras. Se ve que están ahí los zapatos. Pero aquí tienes un piano en medio. Echate un poquito para la izquierda. Ahí. Recto para adelante. Ahora, tira de resto, 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 resto. ¿Dónde está Dani? Hablale. No, no te tuerda, no. Todos los profesores vienen y hablan de... No, porque la semana que viene... No, porque acuérdense de que tal... Y cada vez que decían eso, yo decía... Te he pegado una puñalada, ¿no? Me gustaría quedarme, pero yo sé que lo tengo difícil. Es 50-50, pero yo, en el caso, con la persona con la que estoy, no me veo 50-50. ¿Por qué no? No me veo. Porque para mí misma, Coraluna es un ejemplo. Bien. Bueno, pues ya estamos aquí. Otra vez en promocionarios. Otra vez. Bueno, chicas, es vuestro momento. ¿Vale? Vamos a ver cómo defienden su permanencia en Operación Triunfo. Sira, todo tuyo. Aquí te dejamos. Vamos a ver su vídeo primero. Hoy estoy aquí porque quiero ganar Operación Triunfo. Entré de cabeza en la academia. No estaba muy contenta. Pero, de todas formas, me fui haciendo fuerte. Si me quedo, lo pienso aprovechar al máximo y va a ser genial. Y voy a cantar Survivor como mejor lo puedo hacer. Escogí esta canción para darme ánimos, para recordar quién soy, una superviviente y que puedo con todo. ¡Gracias! 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 Hoy estoy aquí porque quiero ganar Operación Triunfo. Quería elegir un tema tranquilo, que pudiera lucir un poco la voz y transmitir sobre todo con la letra que tiene esta canción. Que habla de lo que la gente sentimos cuando en realidad perdemos algo que antes no sabíamos apreciar. Esta semana ha sido como un regalo. Yo estaba nominada y el público me salvó y para mí fue claro que una semana es muy poco y yo quiero quedarme, quiero aprender y tengo muchas ganas y me encantaría seguir. ¡Gracias! 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 Y tenéis también un mensaje para Coraluna, ¿verdad? Sí, tengo un mensaje de parte de todos los miembros del jurado para Coraluna, porque, bueno, así empezamos el programa, con la dificultad de echar a una de estas dos chicas, que habéis estado brillantes, por que encarnáis el espíritu de Operación Triunfo. gente que en la academia ha demostrado como coraluna que sabe luchar, que es alegre, que no se para ante nada que es agradecida, que aprovecha cada minuto de esa academia y eso no se puede decir de todos los compañeros que están sentados hoy aquí si de vosotras dos, de hecho me plantearía por qué no sentaros a vosotras y levantar a dos personas de ese público pero no puede ser sí que sirva de lección porque la noche es muy larga y va a haber muchas sorpresas coraluna, si no tengo oportunidad de decírtelo es un placer trabajar con gente como tú lo dicen todos los profesores y te lo transmito desde aquí Tomás asiento aquí coraluna Sira, toma asiento por donde puedas recordamos los números de teléfono para salvarlas queda muy poco tiempo, creo que ¿cuánto más o menos? ¿7 minutos? menos de 7 minutos, 4 recordamos los teléfonos los tenemos en pantalla 905-855-681 si queréis salvar a Sira o el 905-855-680 si queréis salvar a Coraluna bueno chicas, yo creo que lo mejor para hacer esta espera un poquito más agradable es comenzar la noche con un temazo de Melocos yo no quiero que me des tu amor una seria relación no quiero robarte el corazón yo no quiero que llores por mí cuando uno esté junto a ti y ahora préstame atención cantamos o no tan solo quiero tu calor nena déjate arrastrar esta noche nunca acabará no tengas miedo a despertar no me busques en el viejo bar ni me sigas al andar mis huellas el viento las borró tan solo quiero tu calor como es cuando brilla el sol te recordaré si no estás aquí cuando brilla el sol olvídate de mí cuando brilla el sol te recordaré si no estás aquí cuando brilla el sol olvídate de mí yo no quiero que me des tu amor ni una seria relación no quiero robarte el corazón yo no quiero que llores por mí cuando uno esté junto a ti y ahora préstame atención tan solo quiero tu calor que se oiga a vosotros cuando brilla el sol te recordaré si no estás aquí cuando brilla el sol olvídate de mí cuando brilla el sol te recordaré si no estás aquí cuando brilla el sol olvídate de mí ¡Vámonos! 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 Bueno, vamos corriendo corriendo ahí conoces a los mismos del jurado bueno, nos quedan sólo 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 se cerraron ya las líneas de teléfono momento de pedir el sobre Bueno, producción, cuando podáis me traéis el sobre ¿Cómo estáis, chicas? Bueno, ¿cómo estáis vosotras? ¿Y cómo están vuestros padres? Porque a mí me gustaría hablar con ellos ¿Dónde están los padres de Sida y Coraluna? Porque me gustaría saber qué les ha parecido la actuación de las chicas ¡Domingo! ¿Estás por ahí? A ver, ¿dónde está Domingo? ¿No están? ¿Dónde están? Bueno, se han ido Se han ido para recogeros, ¿eh? Oye, ¿cómo estáis vosotras? ¿La suerte está echada? Contenta Yo contenta por mi emoción Hemos disfrutado Hemos disfrutado mucho y ya... Lo que yo quiera será Bueno, lo vamos a saber ahora mismo Bueno, antes de nada yo personalmente os quiero dar las gracias por haber estado aquí Porque me habéis hecho un momento ¡Wow! Impresionante Gracias, Paco Muchísimas gracias ¿Qué hacemos? ¿Abrimos el sobre o no abrimos el sobre? Ábrelo ¿Lo abrimos? ¿Qué se le va a hacer? Venga, vamos allá No, Noemi, ¿quieres que lo abramos? ¿Quieres saber lo que pone en este sobre? Sí, claro, sí, sí ¿Sí? Bueno, pues ya está Momento de abrirlo El concursante que ha recibido más votos por parte de la audiencia ¡Hora Luna! ¡Hora Luna! ¡Hora Luna! ¡Hora Luna! ¡Hora Luna! Y por ello puede... ¡Hora Luna! ¡Hora Luna! Por favor, silencio Momento muy importante Se tienen que enterar ellas sobre todo ¡Hora Luna! ¡Hora Luna! ¡Hora Luna! Y por ello... ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Shh! Si no, no nos vamos a enterar de quién se queda y quién se va Bueno, y por ello puede continuar su formación en la Academia de Operación Triunfo Es... ¡Hora Luna! ¡Hora Luna! Coraluna ¡Hora Luna! ¡Horinha! Tira, te quiero un montón Un poco sanar Te quiero un montón ¡Gracias! ¡No te beses porque tenemos guapa! ¡Vamos! 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 ¡Aquí tonta! ¡Han sido tan fuertes que son las minas! ¡A ver, Shira! ¡Shira, por favor! Toma asiento con tus compañeros por la luna. ¡Felicidades, guapa! ¡Sí, Charlie, mira! ¡Ven a ello, ven a ello! ¡Por la luna! ¡Pues nada, ya sabes, Shira! ¡Ven, cariño! ¡Así me gusta! ¡Claro que sí! ¡Ven aquí! ¡No, no, no! ¿Dónde vas, Shira? Tú siéntate, siéntate aquí conmigo. Me voy a sentar yo en medio de las dos, por favor. ¡Shira, Shira! ¿Por qué? ¡Shira, Shira, Shira, Shira! ¡Shira, Shira, Shira! Bueno, yo creo que estar en la Academia de Operación Triunfo es un privilegio, aunque sea solo una semana. Sí. Tú has podido demostrar a España en cera que eres una artista encima de este escenario. Muchísimas gracias por estar aquí y no te vas con las manos vacías porque tus compañeros tienen un regalo para ti, ¿verdad? Sí. Vamos a verla. ¡Shira, Shira! La he visto decaerse. Lo que más extrañaría de ella, su sonrisa, su forma de ser. Su compañía. No haberla conocido todo lo que yo quisiera. Echaré de menos, sobre todo, el sentido del amor. O sea, siempre tiene una conversación para ti, siempre está pendiente. Te quiero mucho, eres grande. Tu forma de cantar sería una pena que se perdiera porque tiene una voz increíble y un timbre espectacular. Es nuestra Alicia Keys en la Academia. Y sí que si se fuera, que espero que no, la voy a echar mucho de menos. Y ni roncas ni nada, es maravilloso. ¡Muchísimas gracias por estar aquí! Muchas suertes y gracias. Cruza por última vez la pasarela de Operación Triunfo. ¡Gracias, Shira! ¡Gracias! 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 Bueno, me temo que esta noticia nos ha sentado como un jarro de agua fría. Pero creo que lo que tiene que decir el jurado tampoco son buenas noticias, ¿verdad, Noemí? Cuéntanos. Pues no. Hemos despedido a Sira, pero la cosa no acaba aquí, porque esta noche habrá un segundo expulsado o expulsada. Pero esta misma noche. Esta misma noche. Nosotros nominaremos, como es habitual, los profesores y vosotros mismos salvaréis a un compañero y los dos últimos nominados que queden volverán a cantar y el público con sus votos decidirá esta misma noche quién sigue en la academia y quién abandona el programa. Todo esto lo digo para que estéis animados y sin tensión y relajaos. Entonces, Noemí, durante la semana no va a haber nominados en la academia. No, esta semana no. Esta semana no. Y uno de ellos, esta noche, cantará por última vez en este escenario. Sí. Así es. Vaya. Vaya notición. Bueno. Tenemos que cambiar, ¿eh? Tenemos que animarnos, chicos, esto no puede ser. Alegrar esas caras que os motive lo que ha dicho Noemí para que la hagáis mejor si cabe. Bueno, yo sé que vosotros tenéis mucha curiosidad por ver los vídeos que montamos en el programa, ¿verdad? De lo que hacéis en la academia. Mira cómo se ríen, claro. ¿Queréis veros, no? ¿Queréis saber lo que hemos puesto de vosotros? Bueno, pues esta ha sido... Esta ha sido la primera semana de nuestros chicos dentro de la academia. En la primera noche en la academia... A nuestros concursantes les picaba la curiosidad. Pero antes que nada, una pregunta. ¿Estáis seguros? ¡Sí! Pues despegamos. ¿Todo claro, chicos? ¿Pero cómo se hace una vez más popular? En estas clases. Vamos a gritar. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Me llamo 34859 y vivo en el 1204 de la calle 10. Un. Por suerte. Y dos. Nuestros profesores. Y tres. Tienen... Y cuatro. Mucha paciencia. Es broma, ¿no? Y buen humor. Yo creo que lo que tenemos que hacer es prepararnos para lo peor. ¿Cómo? Sé tú un poco... Es que de repente ya no me interesa lo que decís. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte la lengua! Y de garganta, ¿qué tal? Lo mejor de estos profesores... Quedad esperados. No, limpio, limpio. ...son sus consejos. Y lo de siempre. A pasarlo bien, pero a aprender. Sed súper precisos. Tenéis que ser una máquina perfecta. Hay que poner una nota en el pase, ¿eh? Acordaros que la evaluación... Ah, claro. Mañana evaluamos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo os habéis visto? Se hace raro, ¿verdad? ¿Qué cosas hacéis sin que os vean? Pues os ven todo el rato. Pero, claro. Pero a mí me interesa saber qué opina vuestra directora de vosotros. Vamos a conectar con la Academia. Nina, buenas noches. Buenas noches, Pilar. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Nina, me temo que tú también traes noticias, ¿verdad? Sí, traigo noticias. Bueno, primero, ante todo decir que hemos vivido la primera semana dentro de la Academia, que nos hemos reído mucho, que hemos hecho un montón de cosas, que ellos están cansadísimos, yo no sé ni cómo aguantan este ritmo. Y, de entrada, quiero felicitarles a todos. Dicho esto... Dicho esto, sí, tengo novedades. Tengo novedades, además de dirigirme a los espectadores, porque para ellos va a ser una novedad, por supuesto. También lo es para los alumnos y a ellos es a quien me dirijo muy especialmente. Cuando el lunes os dimos la bienvenida, os expliqué que este año en Operación Triunfo incorporábamos una evaluación continuada semanal y que iba a servir para ver vuestra progresión y para que los profesores os pusiéramos una calificación, valoráramos vuestro trabajo, vuestra progresión. Sabéis que parte de la nota, 50%, tiene que ver con las 13 asignaturas que os impartimos y el otro 50% con el ensayo general. Y os dije y os recalqué que ese ensayo es el que para nosotros, para los profesores, es el válido. Nosotros no puntuamos la gala. Quien lo hace es el jurado. Pero, quisiéramos que el jurado tuviera en cuenta esas valoraciones, las valoraciones de los profesores. Y lo hacemos con el objetivo de que tengan en cuenta esa progresión dentro de la gala. Yo sé que el jurado puntúa la gala. Os lo jugáis todo en tres minutos. ¿Sí? Pero nosotros vamos a dar esa información para que el jurado la pueda tener en cuenta, mínimamente. Pero que la pueda tener en cuenta. Por eso, al inicio de cada gala, voy a dar a conocer las valoraciones de tres concursantes, solo tres, aquellos que han obtenido la puntuación más baja. La valoración más baja por parte del equipo docente. Bueno, me gustaría que deciros primero, nadie ha suspendido. Nadie ha sacado un 10, tampoco. Deciros también que los números son muy fríos. Ahora no los voy a dar. Veremos las notas luego cuando volváis a la academia y estemos en el chat, en un ambiente relajado y distendido. Allí vais a poder saber los números, esas puntuaciones. Ahora no los voy a dar. Solo voy a decir que los números son fríos, pero finalmente reflejan lo que los profesores pensamos. Me gustaría que se pusieran de pie las tres personas que han obtenido la valoración más baja, que son... Silvia. Y por último... Y por último... Bueno, solo una de estas tres personas, solo una de estas tres personas ha obtenido... No están empatados. Uno de ellos tiene la calificación, la nota más más baja y la vamos a dar a conocer. ¿Y eso qué supone, Nina? ¿Que queda nominado, entonces, si tiene la nota más baja? Bueno, podríamos decir que queda pre-nominado. Los profesores no nominamos. Valoramos. Va a ser el jurado quien tome esa decisión. Y nos gustaría que tuviera en cuenta nuestras valoraciones. Yo ya he dicho, no voy a dar números, pero sí voy a dar el nombre de la persona que ha sacado la cualificación más baja. Si os parece bien. Bueno, yo creo que podemos aguantar esto un poco. Aún no lo digas. En dos minutos decimos quién es la persona con la peor nota. Vale, volvemos ahora. En dos minutos, volvemos. En dos minutos. Bien, ya estamos de vuelta y Nina estaba a punto de decirnos quién es el alumno con peor nota de la academia, que automáticamente será nominado. Nina. Sí, y antes, me gustaría, si me lo permites, felicitar desde aquí a Sira por su brillantísima actuación. Y deciros que Sira ha obtenido la mejor nota. La mejor nota la ha obtenido Sira. Felicidades. Felicidades. Y vamos con la valoración más baja. Vamos a ver. Pues la valoración más baja de esta semana la ha obtenido Charlie. Noemi, no sé si querrás decir algo como miembro de jurado. Sí, el jurado quería comentaros que le parece muy bien la propuesta de Nina. Nosotros tendremos muy en cuenta las notas que ponga el claustro de profesores. De hecho, el concursante que obtenga menos la nota más baja, como es tu caso, quedará automáticamente nominado. A no ser que el día de la gala tenga una actuación realmente muy buena, brillante, con lo cual pediremos el indulto, por decirlo de alguna manera, a Nina y al claustro de profesores. Así que ya sabes, Charlie, te tendrás que esforzar mucho esta noche, ¿eh? Fuerta. Paua. Bueno, Nina, muchísimas gracias. Conectaremos contigo más tarde. Gracias. Gracias. Charlie, ven aquí. Charlie, siéntate aquí a mi lado. A ver, ¿eh? Fuerta, fuerza, fuerza. Yo puedo, yo puedo. Pues claro que puedes. Oye, ¿qué ha pasado esta semana para que te valoren así? ¿Tú estás de acuerdo con la decisión de Nina y los profesores? No está en mi mano, no está en mi mano, no sé. ¿Qué ha pasado esta semana, verdad? Yo creo la concentración, ¿sabes? Me ha fallado un poco, pero es que, ¿sabes? Es difícil estar ahí. Todo nuevo. Sí, todo nuevo. Pero yo creo que yo puedo dar una actuación brillante. Claro que sí. Bueno. Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver qué tal ha sido la semana de Charlie en la cadena. Te voy a matar. O sea, ¿quieres hacer el favor de concentrarte? Ah, va, tíos, concentración, ¿eh? No, 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 no. O sea... Me perdí mirándote tocar el pie. Pues venga. Aunque que el micrófono sea una botella de agua, cuando estás haciendo una performance, tú no haces este. Y te bebes un golpe y ya te... Otro, vale. Es performance. Ok. Vale, concéntrate, porque si tú estás a ober un golpe de agua, te olvides de todo. Es la misma nota. Pecha, concéntrate, concéntrate, concentración. Te has bajado, te has bajado. Since you've gone, I've been lost without a trace. Sin correr. Since you've gone. Since you've gone, I've been lost without a trace. Venga. Me voy a pasar gira. ¿Eh? Pues esta noche Charlie tendrá que demostrar más que nunca que está a la altura de sus compañeros. Bueno, Ramil, ¿qué pasa contigo? ¿Qué? A ver, ¿qué me vas a contar ahora de los vídeos? No, yo sé que tú eres un tío divertido, un tío cachondo, pero es que llega el momento de que me ponga seria. A ver. A ver, ¿qué me dices ahora? Me tengo que poner seria. Intenta. Vale. Vamos a hablar del tema de los tacos. Ah, claro, a ver. La semana pasada Eva Perales os dijo que el que dijera tacos estaría penalizado. Todavía no sabemos cuál es el castigo, también lo digo Eva. No sabemos cuál va a ser el castigo, pero está penalizado. ¿Y qué ha pasado? Que hay más de un despistado en la academia, me parece. Pues sí, y yo pido perdón cada vez que me doy cuenta que lo acabo de decir, pero ¿qué le voy a hacer? ¿Y entonces eso qué pasa? Que ya no vale. No, no, no es que no valga. Es que ahora ya me estoy acostumbrado a decir moño, recórcholis, carámbanos, pero hija, de momento, ¿qué le voy a hacer? Bueno. Pues nuestros compañeros de redacción han preparado un ranking. Un vídeo de tacos, ¿no? Un ranking. A la hombre. Que vais a flipar los tacos. Yo es que como no digo ninguno. Que me das calor, coño. Ata en los cojones. Qué cabrón. Me cago en tu puta madre. A ver. Dios, cómo me he gastado, me cago en la puta, ¿eh? Cabrón. Métela aquí, coño, métela aquí. Joder, me acaba de doler todo. No me hace puta, gracias. Ay, coño. Yo lo he dicho. He hecho. Joder. Y la comida sobrante. Ramil, cruzad la línea roja. Vete a tu puta casa. ¡Ay! Madre mía, ¿eh? Vaya piquitos de oro que tenéis. Vaya piquitos de oro. Y no sé por qué cantáis bien. A ver, ¿qué? Defiéndete, Ramil. ¿Qué pasa? Que no solo somos esos cuatro, ¿eh? ¿No? Ah. ¿Cómo que no? Si estáis ahí... Pero no sea chivato. No, no soy chivato. Digo que... Pero bueno, no, no. Que van cuatro tazos. No, no, espérate. ¿No has visto que ponía continuará? Ah, vale, vale. Ah, continuará. Ah, continuará. Vale, esperamos a la segunda parte, entonces. Bueno, de todas formas, yo quería seguir hablando contigo. Bueno, realmente esto que tengo que decir, bueno, realmente esto que tengo que decir, no sé cómo decirlo, porque nosotros pensábamos que la Academia de Operación Triunfo estaba adaptada para alguien como Coraluna. Lo que no pensábamos es que iba a estar con pequeñas dificultades para alguien tan rotundo como tú. Sí, lo gordo. ¿Está bien? Sí, lo gordo. Es decir, es verdad. ¿Gordo? Soy gordo, es verdad, es verdad. Rotundo, yo me gusta como tú lo dices. Lo puedes decir, no pasa nada. Es rubio. Rubio, con los ojos azules y gordo. Exactamente. Bueno, rotundo, a mí me gusta rotundo. Hemos hecho un vídeo que se titula Las cosas de Ramírez. Ay, ya estamos con el ronquido del no sé qué, ya verás, ya. ¿Tú crees que tienes que poner el ratón en la barriga? Pero ya no lo hago más, ahora. En mi casa lo hago mucho porque tengo un desalámbrico parando. Y el teclado también. ¿Tú crees tonta? Estarán arriba arreglándolo de la ducha, porque yo no quepo en la ducha. Yo esta noche tengo que dormir en la otra cama. ¿Por qué? Porque se saltó una tabla. Le cambiamos la ducha al gordo, le cambiamos la cama al gordo. No cabe en la mampara, le ponemos no sé qué. ¿Sabes qué puedo hacer? Voy a hacerlo aquí. ¡Ojo! Somos pelotas de ping-pong. ¡No! Y encima no me puedo agachar. No le podía pasar a otro, no. Otro saludo a mi dietista. Mañana empiezo, de verdad. Voy a dormir en la habitación del castigo. Si hay algún problema o no puede ser, que me lo diga alguien, por favor. ¿Eso qué es? ¿Que no hay problema? Es que voy a dormir, por Dios, qué paz. No sé, si queréis ir a la sala de castigo. ¿Ah, es tuya? Sí, me ha autocastido. ¿Por qué? Porque roncas, ¿no? Porque roncas. No, porque allí se duerme mejor. Porque roncas. No te calles, que esto sale en la tele, hombre. Es que yo veo toda noche el resumen. Por eso, toda noche. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! Pregunto, pregunto. A ver, pregunto. Ahora que tengo que seguir a cantar después de este vídeo y de que se vaya a Sira y de todo esto, ¿no? Oye, pobre Nico. Yo estoy preocupada por Nico. Estuve toda la noche preguntando, ¿alguien quiere venir a dormir conmigo que lleve tres días solo? Al final vino mi amiga, hija. Y no pudiste dormir, claro. Ah, ¿ves? ¿En serio? ¿No te enteraste? Yo creo que es un montaje ese vídeo. Pusieron ahí un hipopótamo o algo, haciendo ruidos. Bueno, no, 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 vamos a hacer. A ver, podemos hacer un consenso, chicos. ¿Vosotros que habéis dormido con él, ronca o no ronca? Sí, 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 te están delatando. Tengo que decir, en mi defensa, que el otro día dormía en la habitación porque me vinieron a buscar, me pidieron que por favor que volviera, me cogieron la almohada y el almohadón y me lo trajeron para allí porque me echaban de menos. O sea, que a vosotros lo que pasa es que os gusta cantar por el día y por la noche, cantas tú. Es una pequeña nana. ¿Qué le voy a hacer? No, oye, si no os molesta, ¿qué compañeros más majos tienes? Me quieren, me quieren. Majos, majos, majos. Ah, y voy a decir otra cosa, solo una cosa. Dime. Lo de que no me puedo agachar no es por lo grande que soy. ¿Explica por qué es? Es porque me operaron de apendicitis hace mañana un mes y no me puedo agachar por la herida, que parece que en el vídeo no me puedo agachar porque estoy gordo. Y no es. Bueno. Vale, esto es una buena excusa para no agacharte, pero también el momento me como una chocolatina y digo, bueno, mi dietista, que empiezo mañana. Eso no tiene ninguna excusa. No era una chocolatina, era una barrita de cereales. Ah, esas son buenas. Esas son buenas. Se pueden comer que no engordan. Eso no. No, te lo digo yo. Abuela, dile, abuela, que esto no engorda. ¿Eh? ¿Dónde está mi cámara? Pilotito, piloto. Abuela, eso no engorda, ¿eh? Bueno, vamos. Te como. Bueno, ojo, tus compañeros de baile, de canción. ¿Qué tal el temazo que os ha tocado? ¿Qué tal, Nacho? Ha sido complicado, pero yo creo que vamos a hacer un buen trabajo. ¿Pero complicado por qué? ¿Por el canto o por el baile? Bueno, para mí por el baile, porque en mi vida había bailado antes, pero bueno. Bueno, tú solo mueves la cabeza, ¿no? Con estos dos compañeros, ya perfecto. Ah, ¿sí? Jo, a eso se me gusta. Y compañerismo entre todos. ¿Cómo se siente un rockero como tú en la Academia de Operación Triunfo? ¿Cómo te vas adaptando a ello? Como todos ellos. Igual, igual. No hay diferencias. O sea, que es coger el tema y a por todas, ¿verdad? Es un tema chulo que os ha tocado. Al menos intenta. Bueno, vamos a ver vuestro ensayo. Vale. Vamos a ver. Bueno, le estamos dejando pobre Ramil. Está sufriendo con todos los vídeos que estamos poniendo. Pero es que yo me lo estoy pasando bomba. Vamos a ver este vídeo. Creo que es importante que nos salga a todos perfecto. Never will succeed her. Take it like a raindrop. She's got the love. When everything I'll ever do, I'll do it for you. She's got the love. One, two, three, three, four. Ah, no. No. Somos los noves Backstreet Boys. She's got the gafas. O sea, es que yo soy recto. Uno, uno y dos. Además, me dijo el jurado que tenía que sacar más pluma. Four, two, three, four, five, six, seven, a half. Está mejor que yo pensaba que iba a ser. O sea, esta es la supercoreo que os impide cantar. Perdóname. O sea, no podemos cantar. Tenemos un mogollón de coreo. Hermanos, espérate, que no acabemos. She's got the love. Yes. 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 No nos nomina, no nos nomina, no nos nomina. Aquí, 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 aquí. Ahí tenemos a los Kiss. Esto es una sugerencia para Noemí. Noemí, ¿qué tal la semana que viene un tema de Kiss? Ay, yo encantada. ¿Encantada? Pues ya está. Pero yo quiero una falda como la tuya también. Para ti, para ti ahora mismo. No me cabe, seguro. Que si te cabe, vamos. Bueno, yo creo que está todo preparado en el escenario. Antes de nada, os voy a recordar que el favorito este año se elige por Internet. ¿Vale? Que lo sepáis. Vamos, ¿está todo preparado? Pues chicos, ahí, suerte con The Look. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Es para Fernando. ¿Y esa gallina para qué es? Para Fernando y para mí. ¿Qué es? Porque dice que nos enrollamos. Entonces es un temporizador y tenemos 59 segundos para decirle a los chicos lo que opinamos. ¿Estás listo, Fernando? 59 segundos. Esto se irá para abajo, ¿no? Supongo. Repáralo yo. Te lo pongo listo, ¿eh? Vale, vale, venga, venga. Pues, Fernando, argenta, cuando quieras. ¿Con quién quieres hablar? ¿Qué nervios? Bueno, yo con Nacho. ¿Eh? O con Axo. No sé cómo... ¡Naxo! Como usted quiera. ¡Naxo! Lo primero que tengo que decir es que es un tema, es una canción de los 90, pero adaptada un poco a viejos tiempos, casi 50, 60, y que es muy rápida. Y la verdad es que para cantarla habéis tenido problemas porque meter la letra, ¿verdad? En tan poco tiempo y bailando a mí es tremendo, ¿no? Pero bueno, yo, en cuanto a ti se refiere, no me pongas nervioso, hombre, ya, encima. Bueno, tranquila, tranquila. Yo lo que tengo que decir es que por tu pinta y por tu estilo, pues yo creo que eres, pareces el más rockero de los tres, ¿no? Y sin embargo, pues mira, ¿qué quieres que te diga? En el solo, por ejemplo, yo hubiese preferido que hubieses hecho alguna postura más rockera, a lo mejor, ¿no? Es una tontería, pero a lo mejor yo lo hubiese preferido. El otro día, desde luego, cuando saliste, la gala primera, o la gala cero, mejor dicho, cuando saliste, estuviste en una situación más movida, quizás un poquito más rockera, ¿no? De lo que has demostrado ahora. Claro que tú tenías que ir con los otros dos. Pero bueno, oye, ¿qué pasa? Oye, 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 que ya se te ha acabado el tiempo. Ah, que ya. Por nada, ¿qué me ha gustado? Suena una alarma porque... Ya se ha acabado el tiempo. Se ha caído antes. Eva, ¿te lo pones tú también? Sí, yo me lo pongo, pero voy a poner 20 porque tengo que hablar con Ramil. Yo creo que, yo creo que, de todas formas, me engañáis con eso, ¿eh? Yo creo que deberíamos poner un crono. Sí, mejor. ¿Verdad? Es que se ha caído antes en los ensayos y está un poquito lisiada. Ay, ay, ay. Pero bueno, ahí la vamos a dejar. Yo, Ramil, te quería pedir un favor. Eva, es tu turno. Con Ramil. Yo y la gallina te queríamos pedir un favor. ¿Qué era si nos podías cantar a capela un trocito de esta canción? La parte que tú prefieras. Así. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown out girl turn blue? And everything I ever do, I'll do for you. And I go la, 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 la. She's got the look. Bueno, ahora que ahora viene la otra parte, seguro. Bueno. Ahora todo esta... Has cantado mejor que cantando con coreografía, supongo que te has dado cuenta. Ese trío que habéis hecho ha sido el trío Calavera. Eran tres maneras distintas de destrozar la canción. No me lo esperaba de ti, Ramil, porque creo que eres un tío con tanta personalidad en el backstage que esperaba que en el escenario tuvieras la misma personalidad. Eso... No, no puedes decir nada porque está hablando la jueza y la gallina sigue contando. Lo que te quería decir es, fíjate, tienes una personalidad arrolladora, aunque no vas de prota, pero arrollas, la gente te sigue. En el escenario hoy a mí me ha faltado Ramil. Esa persona por la que nos hemos jugado con perdón, y no estaco porque lo tienen las gallinas, los huevos, este jurado por ti, porque vieran gente diferente, no me vale que hagas en un trío eso, que te quedes a medias cintas. Me da igual la canción, no la oía, el paso no me salía, quería... Me da igual las excusas. No quiero oír ninguna excusa. Solo te digo, yo sí sé que en Ramil, encima del escenario, hay más artista de lo que hemos visto hoy. Y si no lo veo todas las noches, me voy a cabrear mucho, mucho, mucho. ¿Ahora puedo decir una cosita? No. Pilar, a que me dejas hablar. Gracias. No, no, no. No es una excusa. No, 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 no. Has hablado más que yo hoy. Gracias. Gracias. Momento del jurado. Es un momento, es sagrado, no te dejan hablar. Es igual. Es el turno de Noemí. A ver, yo primero quiero decir una cosa a los tres, que es que os habéis perdido al final de la canción. No sé qué os ha pasado, pero ibais a destiempo. Y eso es grave. Segundo, Charlie, después de ver tu actuación, tengo que decirte que has estado muy lejos de estar muy bien, que es lo que se pedía para poderle pedir a Nina que reconsiderase su decisión. Yo he visto un dúo y a Charlie. Igual que he visto durante toda la semana la Academia de Operación Triunfo y Charlie. Yo lo siento mucho, pero sigue siendo el primer nominado de la noche. Tomás asiento, chicos. Muchísimas gracias, miembros del jurado. Pero, Ramíl, todavía no he terminado contigo. No, 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 tranquilo. Quédate ahí, pero no hemos terminado porque nos queda la segunda parte del vídeo de los tacos. Vamos a ver qué os ha pasado. A ver quién encabeza el ranking. Un tío que... coño, que la pilla. Qué gilipollas. Y coño, va a empezar. De puta madre. Coño, el ganito. Joder. Coño, ahora va a funcionar. Es una puta mierda. Coño. Ay, no, no se puede decir tacos. Esto no es un taco. Vamos empatados, hijo. Pero bueno, ¿qué ha pasado ahí? Bueno, parece que nadie está a salvo de la disciplina y el orden en la Academia este año. Y es que ha regresado Nina. Y con Nina en la Academia como directora, las cosas han cambiado. Y mucho. Sí. Está claro que la disciplina y los valores son necesarios y son fundamentales en la Academia de Operación Triunfo, como lo es el descanso, ¿no? Porque vosotros por la noche dormís, ¿no, Nahuel? ¿Eh? Poco, 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 poco. ¿Cómo que poco? No, a veces pues toca estar ahí, y jugamos al 1, al ping-pong. O sea, las horas de descanso son para jugar al 1, al ping-pong. Vaya, vaya. Es que los días tienen muy pocas horas, ¿verdad? Sí. Bueno, atención, porque hemos descubierto un grupo de aves nocturnas en la Academia. No, mira, los dos que pierden tienen que ir a dar una vuelta abajo a correr. Que no, que yo ya he llegado. Y el que no se queda aquí en plan... Que no, que no, que yo ya he llegado. Pero empezando a partir de ahora. Vale. ¡Ah! Me encanta. ¿A dónde vas? ¿Tú qué estás creando? ¡Hace la cama! ¡Hace la cama, que ya voy ahora! ¿Me vas a abandonar esta noche? ¿Por qué? Por mí. Los jazeros nos venimos aquí. Esta va a ser la habitación del jazz, más que del castigo. Buenas noches. Mira, os iba a regañar, pero no puedo, pero qué monos. O sea, que estáis por la noche, no duermen porque se están recogiendo las botellas que dejan sus compañeros. Qué labor social más bonita, Alex, ¿no? ¿Y eso a qué se debe? Eso es para, bueno, para las clases tener espacio, ¿no? Pero sí, porque si no lo vais llenando todo de botellas y no hay quien las quite, ¿no? No sabes cuánto sabían. Claro, y hay que hacerlo a la una y media de la madrugada, ¿verdad? Es la mejor hora porque no hay nadie por ahí que moleste. Nadie molesta. ¿Y cómo os levantáis luego por la mañana? Os levantáis con ganas porque... No, es verdad que ellos madrugan, ¿eh? A las ocho ya están en pie y con actividades. Bueno, si es que son jóvenes, si es que somos jóvenes. Bueno, mira, estás guapísima hoy. Me encanta, me encanta. ¿Qué tal es trabajar con Nahuel? Bueno, un poco estresante a veces. ¿Estresante? ¿Por qué? Porque se mueve mucho. Pero si yo os he visto súper compenetrados, ¿cómo que se mueve mucho? Pero hay que ir calmándolo porque es muy nervioso y siempre... ¿Y qué haces para calmarle? Decirle que se calle. ¡Cállate ya! ¿Verdad? No, muy bien, muy bien. Pero es un experto en baladas, si os ha tocado un baladón. Sí, sí. O sea, que da gusto estar con él, supongo. Sí, la verdad es que sí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Mientras vemos el vídeo de vuestros ensayos, el vídeo de la semana, os vais preparando. El escenario está ahí para vosotros. Venga para allá. Y vamos a ver qué tal le ha ido la semana a Nahuel y a Nira. Que nadie calle tu verdad, que nadie te abogue el corazón, que nadie te haga más llorar. Me gusta mucho. La canción me encanta. Que nadie te obligue a morir, cortando tus alas al volar, que vuelvan tus ganas de vivir. No hace falta hacerse feo para cantar. No hace falta. No, pero es que me estaba concentrando más en la voz que en otra cosa. Que nadie te haga más llorar, hundiéndote en silencio. Está muy bonito, pero no emociona. Trabajar en ese sentido, a ver. Nahuel, mucho mejor del tema de las tensiones. Todavía tenemos momentos de que la ceja se nos va hacia el norte, ¿sí? Sigue trabajando como lo estás haciendo, esto. Ya se pondrá en su sitio. ¿Qué? ¿Qué? Empezaron los problemas, se enganchó a la pena, se aferró a la soledad. Ya no mira a las estrellas, mira a sus ojeras, cansadas de pelear. Olvidándose de todo, busca algún modo de encontrar su libertad. El cerrojo que le aprieta, le pone cadenas y nunca descansa en paz. Y tu dignidad se ha quedado esperando a que vuelva. Que nadie te haga más llorar. Que nadie te haga más llorar, hundiéndote en silencio. Que nadie te aplique a los ojos y nunca descansa en paz. Que nadie te haga más llorar, cortando tus alas al volar. Que vuelvan tus ganas de vivir. Que nadie calle tu verdad Que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar Hundiéndote en silencio Que nadie te obligue a morir Cortando tus alas al volar Que vuelvan tus ganas de vivir Muy bien chicos, a mi me ha encantado Venid para acá Porque el jurado supongo que querrá comentar vuestra actuación ¿Verdad? Miembros del jurado Rafa Sánchez, ¿qué te ha parecido? Buenas noches Pues quería hablar con Nira Nira Nira, primero quería hacerte una pregunta ¿Hay algo entre tú y Nahuel? Amistad Pues justamente eso es lo que me habéis transmitido Que no había nada entre vosotros No ha habido nada de complicidad Nada de química Parecía que tú estabas cantando acordándote de tu novio No de Nahuel, por supuesto Y es una canción muy íntima Tú tienes una voz bonita Pero yo creo que tenías que haber coqueteado un poco más con él Incluso cantar a dúo El hecho de unir dos armonías Tienes que incluso mirarte a los ojos Y habéis estado mirando a todos lados Bueno, tú, sobre todo, menos a Nahuel Creo que deberías Aunque bueno, sea un contrincante Pero en el momento de la canción Yo creo que deberías mostrar a eso Mucha más complicidad con que lo haces Jaime Buenas noches Yo quería hablar con Nahuel Esta es mi primera valoración en este jurado Y la verdad que lo tengo fácil Porque para mí, a mi punto de vista, lo has hecho muy bien Has cantado perfectamente Pero yo te querría ver Y me apetece verte en otros estilos Porque este se ve que es el tuyo Que te gustan mucho las baladas Pero también hay otro tipo de canciones Y me gustaría verte en otros estilos Pero aún así lo has hecho muy bien Y sobre todo estoy de acuerdo con Rafa Que debería haber habido un poco más de tensión entre los dos Que hubiera pasado algo Porque cantáis muy bien Pero no ha pasado nada en el escenario Y debería haber pasado Pero ante todo mi enhorabuena porque lo has hecho muy bien Muchísimas gracias Muchísimas gracias miembros del jurado Podéis tomar asiento chicos Podéis sentaros Y aquí estoy con Geno Geno, ¿qué tal? Muy bien Tu vuelta a la academia Estupendo, encantada Muy bien Estoy feliz Estás feliz Currando mucho Pero aprovechando Ya que no lo aproveché Hace 10 años Ahora aprovechándolo todo Y que sí, cogiéndolo con fuerza Sí Yo sé que echas de menos a alguien que está fuera de la academia Sí Pero me lo vas a decir dentro de un minuto Un minuto, un minuto y volvemos Pues ya pasó Ya ha pasado un minuto ¿Ves qué rápido? Bueno, estaba aquí con Geno Que me estaba contando que echa de menos mucho a una personita que está fuera de casa ¿Quién es? Mi pequeño ¿Cuántos años tiene tu hijo? Pues tres años y medio Bueno, le mandamos un beso desde aquí Sí Besitos de mamá Besos de mamá y de todos los que estamos aquí, por supuesto Estaba durmiendo, seguro Hombre, a estas horas ya sí Seguro, que mañana hay cole Once y media de la noche Vamos Y si no, a regañarle Bueno, ¿qué tal tu primera? Bueno, tu primera No Tu segunda primera semana en la academia Porque tú ya pasaste hace 10 años casi, ¿no? Sí, yo estuve dos semanas Estuve dos Estuviste dos semanas Dos, sí ¿Y qué tal esta semana? ¿Cómo ha sido? Pues un poco surrealista todo Pero los tres primeros días un poco desubicada Echando mucho de menos, pues, a esas personitas Y luego el cuarto día, genial Me cambié el chip Dije, o te pones las pilas o te vas a la calle otra vez No puede ser Pues vamos a ver tu paso por la academia Claro que sí Geno fue la primera persona que salió de la academia A mí no me dio el primer hogar, no me dio tiempo a disfrutar de mis compañeros, de la academia De aprender Porque aquí se viene a aprender, sobre todo a eso Me costó un poco pensármelo Porque tengo un hijo, va a ser cuatro años en marzo Y dejarlo me costaba tanto Pero me he preparado y he dicho Esto no se repite todos los días Y además en tu caso has tenido algún que otro sobresalto Vamos, que te han pegado un susto Sí, sí Atención, señoras y señores Los sustos en la academia de Operación Triunfo A continuación Los mejores sustos de la academia Soli os quiere regalar esta maravillosa cámara de vídeo Es de alta definición Y es realmente muy sencilla Grabar Conectarse Y compartir Cosas importantes de esta cámara La lente giratoria Podéis grabar a vosotros mismos Podéis grabar 360 Recordad que es la semana del miedo Estudiantes de la academia de Operación Triunfo Sonio se acaba de hacer entrega de unas cámaras blogging Con ellas esta semana os proponemos como reto Un concurso de sustos Tranquila Nos han traído la play Nos han traído la play Yo no me lo creo que sea ahí la play Pero bueno, voy a ir a ver porque soy una cotilla ¡Joder! ¡Ay, qué miedo! Hay que reconocer que hay sustos muy buenos Pero hay otros que os los tenéis que currar un poquito más Pero ha estado bien Podríamos hacer esto todas las semanas Para ver si van mejorando Bueno, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo va la noche? Bien, por ahora bien Bueno, Rocío Rocío, perdón Rocío Es que vaya nombre Yo te he visto muy integrada esta semana Que no, Rocío Que te he visto muy integrada Que te he visto muy contenta Te he visto muy a tus anchas Tú venías con ganas de cambiar el alma de Ote Y yo creo Que Ote te está cambiando a ti No sé por qué Eso es verdad El acento sobre todo ¿Y eso por qué? Tú no lo has visto El de Málaga Los 17.000 canarios No sé si es imposible El gallego No se puede Entonces, ¿qué acento tienes tú? Yo tengo una mezcla El acento oteniano Bueno, y fíjate Si te juntas con Charlie Que habla también medio inglés Y ya me salgo chicharrero Bueno, ¿cómo se ve una indie como tú En la Academia de Operación Triunfo? ¿Te lo imaginabas hace años? Se me hace raro Pero no, bien No dan tanto miedo como parecía Porque van a dar miedo, por favor Mira qué cara de buenos tienen todos Bueno, pues esta es Roxío Cambiando el alma de Operación Triunfo ¿O no? Plumas por Carolina Pero mira que te lo pasas bien, eh, Roxío Es que aunque no te dejen hablar Tú R, K, R Mímica o lo que sea Se tiene que comunicar Bueno, Silvia La semana pasada te vimos Cantando por Janis Joplin Y esta semana por Marta Sánchez ¿Cómo se come eso? Bueno, quiero decir Que cómo te adaptas a esa situación Pues bien, si yo ya he cantado de todo He cantado a tabulero Así que ¿Y qué es lo que más te gusta? Para que la gente os conozca un poco más también El rock El rock El rock Claro Bueno, el temazo de Kiss Que va a poner Noemi algún día Pues nada Que a lo mejor te toque a ti Oye, una cosa que me llama la atención de las dos Os he visto esta semana en los ensayos En la academia Y ensayáis con taconazos Son los taconazos que luego traéis a la gala Bueno, más o menos En cuanto nos los dan Por no matarnos luego aquí O sea que tenéis que ir ensayando con los tacones Para luego que aquí estéis seguras Los chicos no saben lo que es ir con tacones, ¿verdad? No, no lo saben No, no, es que es verdad Es que ir con tacones Tiene su peligro Bueno, yo realmente hoy llevo las botas hasta Hasta aquí Llevo botas hasta aquí ¿Por qué? Porque luego me voy a pescar Sí, sí, sí Me están pidiendo que las enseñe Pues aquí están Hasta aquí van las botas Hasta aquí arriba Yo la verdad creo que tenéis Son de más caros, son preciosas Pero yo creo que tenéis muchísimo mérito, chicas Porque ensayar con esos tacones todo el día Es muy fuerte Bueno, queremos ver vuestros ensayos Ya, así que mientras os preparáis Lo mismo que a vuestros compañeros Mientras os preparáis para ir al escenario Vamos a ver qué tal ha ido la semana De Roxío y de Silvia Soy yo La que sigue aquí Soy yo Te lo digo a ti Mírame y dime Qué es lo que ves Esa mujer que perdiste una vez Uf, aquí me da la pala Mírame y dime Qué es lo que ves Esa mujer que perdiste una vez Una no os mirabais O las miradas estaban perdidas Una miraba a la otra Y la otra ya no estaba Solo una cosa de complicidad entre vosotras Roxío te estaba dando cancha Todo el rato mirando Y no la veías No hemos equivocado más por eso Porque hemos querido ponerle más intención Y no hemos olvidado un poco del tema Pues eso, pues como tenemos tres días todavía para ensayar Ya sabemos cuál es la intención Aquí estoy sin mirar atrás Siento mi vida sin comprender Como ni por qué me dejaste marchar Todo te pude dar Estuve al borde del abismo Por tu amor Por tu amor Por tu amor Lejos de tu mar me siento más firme Quédate donde estás Soy yo la que sigue aquí Soy yo, te lo digo a ti Mírame y dime qué es lo que ves Esa mujer que perdiste una vez Soy yo la que se marchó Soy yo sin pedir perdón Mírame y dime cuál es la verdad Esa será tu sentencia final Pudiste tenerme Quisiste perderme Tengo lejos de tu tempestad El calma quedará Sin tus velas lo podré lograr Tú no supiste amar Soy yo la que sigue aquí Soy yo, ya te lo advertí Mírame bien, es la última vez Soy esa mujer que no podrás tener Mírame bien, es la última vez Es la verdad, esa será tu sentencia final. Pero cómo habéis dejado el suelo. Vaya coreografía, venid para acá. El jugado está deseoso de hablar con vosotros. Por favor, creo que va a empezar Rafa. Rafa. Rafa Sánchez. Eh, Roxio. Pues la verdad es que espero que Marta no lo haya visto. Porque, bueno, la conozco, sé que es súper perfeccionista, sé que es capaz de grabar hasta 100 veces si hace falta una estrofa y la verdad es que vosotras hoy me habéis parecido un poco dos coleguitas trasnochadas en un karaoke. No sé, creo que como bien has dicho antes, tienes que ponerte las pilas, ¿no? Y tal vez a lo mejor no era vuestro tono, no sé. En los tonos graves estáis así como muy, muy inseguras. Hay que trabajar un poquillo más. Muchas gracias, Rafa. ¡Aguanta! Eva Perales. Sí, Silvia. Eh, hay una cosa muy importante que nos ha demostrado hoy Sira. Trabajo, 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 trabajo. Hasta enloquecer. Parecía en algunas imágenes esquizofrénicas ya de tanto que quería hacerlo bien. Vosotras seréis dos personas para defender un tema que todos hemos cantado. Y me temo que mucha gente del público de hoy lo hubiera hecho mejor. Habéis de encontrar vuestro lugar. No habéis de perder personalidad. Habéis de coger ese tema y luchar y trabajar. Y si eso no lo hacéis, al menos para mí, no estáis haciendo lo que deberíais. Y, por lo tanto, no debéis tener nuestra aprobación. Muchísimas gracias, miembros del jurado. Podéis tomar asiento de momento. Es una valoración, chicas. Tomad asiento. Ahí, al lado de Alex. Bueno, Alex. Hola. Qué ganas tenía de tenerte cerca, aunque esté aquí Geno. Pero bueno. Me puedo mudar, eh. Ay, qué delicito. Es que estoy alucinada con Alex, porque... No sé si te va a sentar mal lo que te voy a decir, pero... A ver. Es que para mí eres el cuerpo de la academia. Es el cuerpo. No, vosotros no os imagináis, vosotros y vosotros, los músculos que tiene Alex. Es imposible mejorar eso. Es un... Se ríe, se ríe Nahuel, pero es que, de verdad, eres un escándalo. No, no tanto, eh, de verdad. Qué modesto es. De verdad, chicas y chicos, es un escándalo. Vamos a verlo. Vamos a confirmarlo. ¿Eh? ¿Qué? ¿Tenía razón yo o no tenía razón? Pues claro que sí. No, pero que quede claro que además de ese cuerpazo que tiene, tiene una gran voz. Eso y es lo más importante para este concurso, ¿verdad? Bueno, eso tampoco lo quiero decir yo. Bueno, te lo digo yo. Tienes una gran voz y todos tus compañeros, por supuesto. Muchas gracias. Una cosa. Es que tengo para los dos, porque yo he notado, no sé, a lo mejor es una impresión mía, he notado que han saltado chispas entre vosotros dos mientras ensayabais. Bueno, eh, que quede claro que la canción lo requería, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Era por la canción, simplemente. Pero hemos sentido cosas de verdad, eh. Sí, habéis llegado a sentir. Sí. De verdad. Que de eso se trataba, ¿no? Teníamos que meternos tanto en la canción que teníamos que llegar a sentir cosas. Uy, 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 qué cosas se sienten. Pero de verdad que es lo más importante eso. Mira, adjudicado, el momento parejita romántica de la noche es para Alex y para Gen. Bueno, ya estamos aquí de nuevo. ¡Uh! Tensión sexual no resuelta en el escenario. Acabará la canción con un final feliz Alex y Gen. ¡Vamos a por ello! ¡Vamos a por ello! ¡Vamos a caer. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué quieres venir? ¡Suscríbete! Si hubiera sido yo me hubiera quedado aquí en la cama Y que mi marido me mata cuando me queda en la cama Supongo que el jurado quiere trasladar vuestras sus impresiones ¿qué ha pasado? ya veo por allí la gallinita Eva eso quiere decir que va a hablar el señor Argenta eso es, bueno, tengo que hablar yo con la gallinita aquí al lado bueno, Alex, lo primero es que yo no sé si hay algo entre vosotros pero por lo menos a mí me lo habéis hecho creer y luego después, referente a ti yo creo que hay una costumbre yo no sé si mala o buena pero hay una costumbre ya desde que se murió Michael Jackson de imitarle a toda costa y tengo que decir que tú tienes por tesitura y por timbre vocal te acercas mucho a Michael Jackson pero yo no sé si y además te acercas digamos que también por el aire de lo que cantas ¿eso es casualidad o hay algo detrás de eso? vamos a abrir el micrófono perdón sí, sí, sí te ayudo Alex, puede oye, que la gallina va contando arreglado arreglado perdón venga, bueno, bueno, bueno rápido yo he por favor, Fernando he tenido he tenido el privilegio de poder rendirle homenaje en un espectáculo sí entonces, pues puede ser que que me haya influido en algo se me haya metido dentro me haya dado las gracias de alguna forma y sí pero vamos que mi intención no es para nada imitarlo bueno, pues eso eso es lo que es lo que te iba a decir que lo que queremos ver aquí es al Alex real no hay Michael Jackson que lo que os pedimos es que seáis vosotros mismos y que nos transmitáis lo que vosotros sentís bueno ya está vamos se puede decir más claro pero no más alto ha sonado en la campana parece un dos tres Noemí está asustado yo también porque no nos lo esperábamos que fuerte veo que lo del pollo va a más madre mía Geno tú, ¿verdad? ahora venga cuando quieras ¿por qué pones esa cara Geno? porque te conozco te conozco me refiero no que te conozco hace muchos años y te aprecio mucho yo a ti también y me alegro de que me valore no, no, no que me alegro de que me valore que me alegro de que me valore ella porque bueno hay una algo pero bueno pues querida Geno han pasado diez años y nosotros y el público esperamos esperamos de ti más de lo que nos ofreciste en el 2001 de hecho esta noche tenías el bomboncito la canción bomboncito de la gala además con un compañero estupendo que ha cantado muy bien y incluso con una mano por ahí traicionera que nos hemos quedado Eva y yo alucinadas no se ha visto nada no queríais feeling ¿eh? eso es feeling sí, sí, sí super feeling super feeling de hecho yo si hubiera tenido que valorar los ensayos te diría que estabas correcta pero que no brillabas y tú tienes que brillar tú puedes brillar y después de ver la actuación de esta noche creo que Geno ha brillado creo que te has venido te has venido arriba con el público durante toda la semana y en el ensayo de ayer y de esta tarde había momentos que decías ay, 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 ay pero a mí me has gustado mucho cariño felicidades pues felicidades a los dos chicos muchísimas gracias podéis tomar asiento vaya hombre ¿quién tengo aquí? las tres Jotok Jefferson, Josh y Juan bueno Jefferson vamos a conocerles un poquito más y Jefferson de momento solo te conocemos por los tacos que dices ¿te parece bonito? pero no sé intento no decirlo mucho es que no me junto con Ramil y se me escapan a ver esta noche todo es culpa de Ramil eso no me parece justo también es culpa de él bueno, no a ver no sé tampoco digo tanto no bueno, ahí está contabilizado tú sabrás ya, ya, ya ya sabéis que vais a ser penalizados no digo nada pero supongo que no querrás que se te conozca solo por eso no ah, por cierto me acabo de acordar la semana pasada Noemi os dijo que os aprendierais bien la canción de Every Breath You Take toda entera ¿os la habéis aprendido? ¿sí? bueno, ya diremos luego para qué de momento vamos a conocer un poquito más a Jefferson llevo dos días desde que hemos llegado ¿sabes por qué no tomas yogures o té? ¿y cómo? perdona pero si estoy comiendo mejor que nunca en mi vida pero que tienes que tomar yogures o té con bífidos ese que hay allí dice Nico que ayuda a cagar así que me lo voy a comer ¿cómo lo llevas? pues mira ayer por primera vez por la tarde pudo al fin y salió más contento he hecho mucho de menos el chocolate que es como la gente que fuma y necesita un cigarro después de comer pues yo necesito chocolate y lo estoy pasando fatal y también Facebook porque soy viciado entro todos los días inicio notificación no sé me da vida eso ha quedado muy friki pero estoy todo el día en el Facebook metido bien pues el lunes tendréis todos ahí vuestro Facebook y vuestro contacto con las redes sociales que te has quedado como Timmy que impresión te ha causado ay pero por favor que no sabía que iba a salir eso de lo de mi necesidad de ir al baño todos tenemos oye que malos sois claro es que como se está grabando todo todo el día pero no sé como si hay 24 horas pues son conversaciones que salen la gente lo que quiere saber es ya puedes ir al baño pues no te creas he ido he ido pero poquito y además necesito ir al baño de abajo donde no hay nadie para concentrarme vamos a hacer una cosa vamos a proponerlo no sé cuántos baños tenéis pero si hay uno abajo dejárselo solo a Jefferson que lo necesita se necesita relajar en el baño venga esta semana solo para eso Josh estoy un poco alucinada contigo porque aquí en las tarjetas pone que tu vídeo se titula mulas, erizos, perros y aliens ¿qué tiene que ver esto con la semana en la academia? ¿me lo puedes explicar? serán todas las cosas con las que me han comparado o me he comparado yo qué sé rebuznos y cosas así bueno descubramos que significa mulas, erizos, perros y aliens ¿qué estás haciendo? con los labios con los labios con la lengua sobre todo con la lengua eso es que me cuesta menos hacerlo con voz de alien si fuera una cuestión solo estilística te diría arriba el alien pero el alien te hace desafinar como un perro antes me dice Mark me dice ¿pero por qué haces una coreografía? es como un tic entre la lengua la O ¿qué es lo que contabas tú en tu trozo? más o menos lo de la pena esa lo de la pena cuéntale a él lo de la pena como si le dijeras a él hablado qué pena dile, dile, va el erizo, tío el erizo, tío que la de esa muerte tío vale ¿estás bailando ahora? ¿has necesitado bailar? no, pero he tenido que hacer así como una cosa de mula ay bueno, ya me ha quedado un poquito más claro porque estaba alucinando con el vídeo digo, ¿qué será esto? no lo he querido ni ver fíjate normalmente vemos los vídeos antes de que salgan para estar informados pero he dicho mira, no lo quiero ver lo voy a ver en directo vale, ya me ha quedado de claro bueno, Juan tú eres la sonrisa me toca, me toca te toca, te toca pero ¿tienes nervios? bueno, es que es un poco ¿me temes? no no, hombre por favor con esa sonrisa es que Juan es la sonrisa ha sido la sonrisa de los castings mira, es que es para comérselo es verdad bueno, esta semana ¿has podido lucir esa sonrisa maravillosa que tienes? ¿o ha sido un poquito dura? ha sido dura, eh yo creo que para todo ha sido dura pero yo soy una persona muy libre que no estoy acostumbrado a estar encerrado ¿no? pero me centré y pensé por lo que estoy aquí y ya cambié el chip y al otro día pues era yo y ya la sonrisa volvió otra vez a la cara o sea que los tres con sonrisa os quiero ver ¿vale? bueno, vamos a ver el vídeo de vuestros ensayos mientras os preparáis en el escenario ¿vale? vamos a ver esa semana de las tres Jotas los tres Jotas estáis desafinando mucho y no es normal en vosotros ayer no pasaba ni siquiera en mí ni siquiera en mí imagínate vale, falta práctica vamos a la interpretación es que si no esto es muy fácil de entender nos ha pasado mil veces ¿no me ves que estoy fatal por tus huesos? eso, pues no no pases de mí por favor ¿sí o no? ¿te ha pasado? esta sensación ahí ¿vale? eso eso ¿te ha pasado? bueno no ha pasado ¡qué suerte! machacadlo a saco estudiad mucho practicadlo mil veces intentando poner todas las orejas del mundo y que esté la afinación ahí ¡qué suerte! suerte! lie down remember it's just you and me hey don't sound about remember how this you soon me I just want you close side is that all right baby let's get closer ¡Gracias! 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 ¡Noche romanticona! ¡Muy bien chicos! ¡Felicidades! Bueno, el jurado quiere comentaros pequeños aspectos de vuestra actuación. Jefferson, me toca a mí. Lo primero, mucha suerte para poder ir al baño esta semana. Que vayas muchas veces y que estés más tranquilo, menos cargado. Vale. Y a mí cuando me han dicho que tú cantabas esta canción por tu tesitura de voz, yo creía que era un poco un suicidio para ti, ¿no? Y encima te ha tocado el coro alto de los dos. Y tío, la has bordado. Para mí la has bordado. Le has dado el color que le faltaba a la canción. Has hecho que sea una canción mucho más bonita. Y sobre todo cuando has bajado, a mí me has puesto los pelos de punta. Así que enhorabuena de verdad. Gracias. Rafa Sánchez, cuando quieras. Juan, de la misma manera que el otro día te dije que tu actuación no me había dicho nada, creo que hoy has progresado un montón, la verdad. Me queda una duda. Que si esto ha sido porque has trabajado mucho o porque realmente te ha salido del registro, de tu registro habitual dominicano, ¿no? Entonces, si me lo permites, yo te haría una sugerencia. ¿Por qué no aparcas una temporada el rollo latino y esta semana te pones a oír gente que cante soul, gente como Sil o como los Christian? Que yo creo que por ahí vas a sacar un montón más de energía. Y si me lo permiten, no sé si esto será taco, mucha mierda. Muy buen consejo, Rafa. Es el turno de Eva Perales, Eva. A ver, pulguita. Mira para acá. Porque ya te voy a poner la pulguita. Es como si tuvieras una pulguilla recorriendo tu cuerpo. Porque pipí no te estabas haciendo, ¿no? ¿No? Siento ser tan escatológica, pero entre que parecíais los tres tenores todos quietos, sin tanta voz. Y luego, los movimientos estos que hace Jos, que entiendo que para tú encontrar tu papel y cantar como tú cantas con tu personalidad, tienes que encontrar todo el zoo. Tienes que encontrar el gato, el perro... Pero, sácalo. Sácalo fuera, cariño. Sé tú hacia afuera. A mí me ha faltado que Jos me dé la cara. No quiero verte así. No quiero pensar, se está meando. Quiero pensar... ¡Fuera! ¡Fuera, Jos! Que llegue a todo el mundo. ¿Ok? Ok. Relájate, tío. Disfruta. Y canta como tú sabes cantar. ¡Fuera! 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 ¿Estáis ya? Muchísimas gracias. Bueno, ya tenéis de ver en los tres. Venga, venga, sentaros. Quiero decir una cosa muy importante. A ver, aquí estamos. Ya sabéis, si queréis ver los resúmenes de toda la semana en la Academia, si queréis ver las galas, lo podéis hacer en telecinco.es barra operación triunfo. Vamos a conectar ahora mismo con nuestra grada de internautas que tengo Álvaro, tengo a Juanjo un poquito olvidado por ahí. Juanjo, buenas noches, ¿cómo vamos por ahí con el ranking de los rankings de los famosos populares? Estamos agotados entre tanto tuit. Sí. Llevamos una noche tremendísima. Y además tenemos una noticia de última hora. ¿Quieres conocerla? Sí, por supuesto. Pues he incorporado un cuarto concursante dentro del ranking de popularidad de los tres anteriores. He incorporado uno y con una fuerza tremenda. No voy a decir la posición, pero probablemente esté luchando en los últimos minutos por ser favorito. ¿Quieres saber el nombre? Bueno, oye, oye, dinos el nombre, venga, que nos ha dicho el nombre de tres. Venga, dinos el nombre, que nos diga el nombre, ¿no? ¿El nombre? Que nos diga el nombre. Venga, dinos el nombre, dinos el nombre. Es... Es... Nico. ¡Nico! Bueno, vaya subidón, ¿no? Antes de cantar. Oye, muy buena noticia. Muchas gracias, muchas gracias. Faltan muchos minutos aún de programa y todo puede cambiar. Pero Nico se incorpora y ya hay cuatro con grandes posibilidades de ser el favorito. Vale, pero no queremos saber todavía quién es el favorito. Eso lo diremos más adelante. ¿Vale? Efectivamente. De todas maneras, te dejo un mensaje, por favor. Diles a los fans que escriban cosas bonitas de los chicos, sí, porque... Llevamos una semana de dramones. En serio, ¿han llorado? Es que no os lo imagináis. Vamos a ver el vídeo de los dramones. Hecho de menos a mi hermana, a mi padre, a mi madre. A mi familia, que está fuera. A mi hijo, por supuesto. A mi marido. La cama es pequeña, pero se me hace un poco grande. Te levantas y no nos tienes cerca. El poderme desahogar. Hablar con gente. Que hay un montón de cosas que me gustaría contarles y que no puedo. Yo necesito mucho, pues, a las personas que me quieren. Un abrazo, una caricia. Tener ese contacto con mis mejores amigos. Toda la gente que está allá, esperándome. No te cuesta. Bien, a la vuelta descubriremos por qué lloran todos. ¿Qué les ha pasado a estos chicos? Volvemos en nada. Quería hacerlo bien. Bueno, 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 bueno. Lo que viene a continuación. Vaya pedazo de coreografía. ¿Cómo es preparar una coreografía con Marco da Silva? Maravilloso. Sí. Increíble. Sí. Y es duro, ¿no? Aunque ha sido súper duro, sí. Pero es que Marco es... Pero yo creo que Marco os mete caña porque sabe que podéis. Sí, sí, sí. Supongo. Nos costó un poquito. Bueno, me costó un poquito. Pero si tiene mucha paciencia con nosotras. Sí. Un montón. Bueno, es más, el otro día dijo que si lo hacíais bien iba a llevar el vídeo a Beyoncé. ¡Qué fuerte, ¿no? ¡Más normal! ¡Más fuerte! ¿Qué dirá Beyoncé si lo ve, no? Le va a encantar. Con el primero que he preparado le va a encantar. Le va a encantar. Sí. Imaginaos que vais de gira con ella. Yo qué sé, ¿eh? Bueno, por pensar y por soñar, quién sabe. Bueno, ¿y la semana bien? Bien. Dura. Dura. Tensiones. Roces. Es que con una coreografía, con un número, con tanta presión y sobre todo con adaptarnos a lo que es la academia. No sé, explotó todo. Poco tiempo. Y ha sido poco tiempo. Yo lo que quiero ver es un adelanto de ese ensayo. De ese duro ensayo, ¿eh? Que lo tengáis en cuenta. Muy duro. Ya. Estoy obsesionada con el paso al principio. Vale. Sale feo y no consigo quedar. Vale. Tenemos que estar pensando. Voces. Ya, ya, ya. Cuánto van las voces y con... Ya, 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 ya. Que me tiene quemada. Como me den otro Beyoncé, yo, ¿sabes? Me des suicido en defensa propia. El desastre del Deluc era previsible. El vuestro no. Y eso me da mucha rabia. Oye, qué fuerte es lo que acabas de decir, ¿eh? Como me den otro Beyoncé, me muero. No, fue porque... Y si le enseñan eso a Beyoncé, ¿qué? Uh, claro. No, sí. Lo decía por si me toca otro tema. De estas características, con esta caña. Aparte de que la semana ha sido súper dura emocionalmente, hemos trabajado un montón. O sea, yo... Me duele hasta las pestañas que no son mías. O sea, imagínate. Me duele todo, todo. Bueno. El tema se llama Single Ladies. ¿Vosotras sois singles? Sí. ¿Estáis solteras? Bueno, comprometidas. Bueno, tú comprometida. ¿Tú, Nico? Bueno, Nico busca pretendiente. Oye, ¿quién sabe? Bueno, yo veo que por el público ya están saliendo un montón. ¿Y tú, Alexandra? Casada no estoy. ¿No estás casada? Oye, me encantan estas chicas tan liberales. Claro que sí. Bueno, bueno, bueno. No digamos nada mal. Vamos a ver la segunda parte del ensayo, porque es que este ensayo trae cola. Qué numerazo. Qué numerazo. Que me pones nerviosa a mí. ¿Cómo lo llevan esto? Muy bien. ¿Sí? Qué guay. Va a ser lo difícil porque bailar... O sea, no estamos acostumbrados a bailar y cantar la vida. Y bailáis un huevo, ¿no? Me veo tan mola. Me veo tan mola. Me veo tan mola. Sexy. Lo que no puede pasar es que por el baile dejéis de cantar. Y voy a terminar, ¿sabes? Que cruza la pasarela, no arrastrame por la pasarela. All the single ladies, all the single ladies, all the single ladies. Now put your hands up, up in the club and just come up, doing my own little thing. ¡Gracias! 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 ¡Pedazo de número que habéis hecho, chicas! ¿Toma a aire? Sí, sí. Bueno, ahí hay unos señores y señoras que son los miembros del jurado que no sé si os quieren decir algo porque, de momento, están mirando para abajo. ¿Qué pasa, chicos? No pasa nada, no pasa nada. La verdad es que esta es una canción que ya por el movimiento y es un caramelito envenenado. Y el pollo, perdón, ¿eh? Y el pollo, el pollo, ya estás con el pollo. Ah, sí, 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 por supuesto. No es una gallina. Bueno, la gallina. Bueno, la gallina. Y esta canción hace que a lo mejor no demostréis demasiado individualmente lo que podéis dar. Bueno, en cuanto a ti, Alexandra, efectivamente el movimiento, bueno, pues no solamente basta con moverse, ¿no? Hay que cantar luego bien y olvidarse precisamente de ese movimiento, tener ya esa técnica. Como estabais las tres muy atentas a las demás y como además teníais que moveros bastante, esto solamente a lo mejor lo puede hacer Beyoncé y no soy ninguna de las tres Beyoncé. Oye, que no quiere decir nada malo, ¿eh? Bueno, que ya veremos, Alexandra. Pero yo creo que va bien la cosa, ¿eh? Muchas gracias, Fernando Argenta. La siguiente en hablar es... No ha sonado la alarma. No, no ha sonado. No ha sonado porque ha terminado antes del minuto, ¿eh? Ya vamos cogiendo ritmo. Moni, iba. Cariño, yo te voy a dar un consejo. Luego tú lo pasas de todo o haz lo que quieras con él. Pero yo te aconsejaría que te dejaras de chorradas y te pusieras a trabajar. Sopetarla. Tienes una voz estupenda. Y estás todo el día, es que me duele aquí, es que me duele allá, es que me pestan las pestañas. Lo que tienes son agujetas. Y de eso no se ha muerto nadie. Absolutamente nadie. No estáis acostumbrados a tener una rutina y un ritmo. Y la academia es dura. Nadie dijo que fuera fácil. En cuanto a la canción. Lo podríais haber hecho muchísimo mejor las tres. Pero habéis estado mucho tiempo discutiendo entre... Es que si tú me dices, es que si yo te digo, es que ya, ya, es que esto, es que lo otro, es que lo demás allá. En lugar de poneros a currar. ¿Sí o sí? Sí. Con todo esto, luego veremos qué opinan mis colegas y te diremos qué pasa. Muchas gracias, Noemí. Turno ahora de Jaime Terron. Jaime, ¿cómo lo ves? Pues me toca hablarle a Nico. Yo me acuerdo cuando te vi en el casting que viniste súper, súper, súper tímida. Casi agarrada al pie del micrófono y que... No sé, era súper tímida, como ya digo. Y hoy pues me ha sorprendido muchísimo, muchísima energía, te ha divertido y eso pues te hace ganar muchísimos puntos. Y también te digo que vayas con cuidadito y que siempre te doy un consejo, que tengas la misma energía en todas las canciones. Que no solo en esta, que te pongas una chaqueta con hombreras, unos leggings y estés estupenda, sino que también en todas otras canciones que no pierdas el ritmo y que sigas currando porque vales. Muchísimas gracias, single ladies, os podéis sentar. Bien. Esta ha sido la última actuación de la noche. Yo creo que el público ya os ha visto y puede saber si lo habéis hecho mal, bien, regular. Bueno, puede valorar. Y creo que es un buen momento para elegir al favorito. Vamos a ver si Juanjo está preparado. Hola, Juanjo. Buenas noches. ¿Cómo seguimos por ahí? Hola, Pilar. Nada de internautas. Buenas noches. Internet ha hablado. La red ya tiene un favorito. En estos momentos ya se ha elegido el favorito. Momentos de tensión. Defección. Vamos a decir los tres nombres con más votos. ¿Qué te parece, Juanjo? Vamos a decir los tres nombres con más votos y luego me dirás el favorito. Vale. Vale, para ver cómo están valorados. Los tres nombres, y no por este orden, son... Nico. Felicidades, guapa. Nahuel. Y Alessandra. Solo uno de ellos se va a salvar de la nominación. Ya sabéis, el favorito está elegido por Internet este año, pero además pasa directamente a la pasarela. No tiene que someterse a ninguna nominación del jurado por su actuación. Bueno, pues vamos a ver quién es, ¿no? Juanjo, cuando quieras. Esta noche, el concursante más popular en Internet, y por lo tanto, el favorito de la semana, en Operación Triunfo, es... Nahuel. ¡Felicidades, Nahuel! ¡Felicidades, Nahuel! ¡Felicidades, Nahuel! Van de decir que eres favorito. Tengo una buena noticia para ti. Tienes un premio, porque, lo voy a leer aquí al lado tuyo, la dirección de O te comunica que este año el favorito tendrá el privilegio de cantar una canción más, que será el número especial de la noche. Podrá cantar solo o con uno de sus compañeros. Y será un número inmune. Significa que el jurado no lo podrá valorar. ¿Qué te parece? Bueno, vaya regalo, un super gi. Gracias, gracias. Bueno, esto significa una canción que vas a poder disfrutar al máximo, que no te va a valorar el jurado. Bueno, puedes cantarla sola o con uno de tus compañeros. De momento, piénsatelo, cruza la pasarela y luego me lo dices. ¡Felicidades! ¡Felicidades, Nahuel! ¡Felicidades, gravitational! ¡Felicidades, además! Bueno, ahí está Nahuel, el primero en pasar la pasarela esta noche. Y os comunico que tenemos un favorito, que es Nahuel. Y un nominado, que de momento es Charlie, ¿no es así? ¿Charlie? ¿No? Bueno, pero de momento, ¿eh? ¿Charlie? ¿Vale? ¿Tranquilo? Está claro, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Cuando los chicos están nominados o les van a expulsar, tienen miedo. Esto Nina lo sabe y los profesores también. Y esta semana han querido ayudarles con un tema muy importante y muy relevante, que es cómo superar nuestros miedos. Después de muchas pruebas, consiguieron su objetivo. Pero pronto llegaron las dificultades. He ido al baño, he llegado a esto. Una directora estricta, un coreógrafo implacable y el miedo como protagonista. Me da miedo que pensé que la gente, no sé, que yo esté arriba y digan, uy, por Dios, este que hace aquí... El mío es no llegar a la altura. El miedo es irme a casa y volver a la vida normal. Darme cuenta que estoy tan perdido como creo que estoy. El éxito está en un número, n más uno, que a pesar de que os caigáis n veces, te levantas una más. Aunque haya alguien que siempre los atemoriza. O de que el jurado me diga algo que me haga sentir ridículo, que me empequeñezca. Estás nominado. Bien. Durante este vídeo el jurado se ha puesto de acuerdo. Y ya creo que podemos empezar las nominaciones. Recuerdo que son muy importantes esta noche porque de los dos nominados, uno abandonará la Academia de Operación Triunfo. Bien. Empezamos con las nominaciones, Noemi, cuando queráis. Yo antes quería hablar con Nahuel y decirte que creo que has sido uno, junto con Sira, uno de los alumnos que más ha evolucionado esta semana. Has hecho muchísimo caso de las indicaciones de los profesores en cuanto a los gestos, en cuanto a la voz. Y eso se ha notado en tu interpretación de hoy. Solo te pido que no te relajes, este jurado te pide que no te relajes y que no defraudes a este público que te está apoyando. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Os recuerdo que Charlie está nominado. De momento está nominado. ¿Vale? Charlie está nominado. Bueno, vamos a ir por orden. Y seguimos con Juan. Juan, ha vuelto la sonrisa. Has enseñado tu registro, lo has enseñado aquí en la gala. Tengo que decirle a Rafa que en los castings tú ya habías cantado una canción. De hecho, habías cantado en las requests. Y sabemos que tú tienes muchas cosas por mostrarnos. Yo creo que hoy has estado espléndido. Y creo que te mereces pasar, cruzar esas pasarelas. Miembros del jurado, ¿quién es el próximo? ¿Quién es el próximo que nomina? Rafa, cuando quieras. Alex. Bueno, pues recordando la gala cero, el del otro día, la verdad es que saliste como una moto. Eras un volcán de energía. Pero también te digo una cosa, que encima del escenario a veces es tan malo un exceso de energía como la ausencia de ella, ¿sabes? Pero hoy te has salido. Creo que has estado justo en tu punto. Creo que has cantado a Michael Jackson de una manera excepcional. Y dale caña y pasa a la pasarela. Jaime Terron, cuando quieras. Roxy, bueno, esta noche has intentado darle tu rollo, tu sello a la canción, ¿no? Pero tienes que ser mucho, mucho más valiente y cogerla y hacerla tuya de verdad. Se supone que tú has venido aquí a cambiar a OT, ¿no? Como tú dices. Pues te decía antes, Pilar, que tengas mucho cuidado, mucho cuidado y que no sea OT la que te cambie a ti. Pero aún así hemos estado hablando y todos creemos que debes cruzar la pasarela. Seguimos las nominaciones con Fernando Alcena. Bueno, Jefferson, tienes una voz muy atiplada, no la tienen muchas, mucha gente no tiene tu voz. Casi eres un sopranista, casi natural y puedes hacer grandes cosas con esa voz. Puede que haya gente que piense que tienes una voz para un solo tipo de canción. Pero yo creo que hoy ha demostrado que no, que tienes una voz para muchas canciones. Así es que, pásala, pásala. Bueno, vamos a ver qué miedo. ¿A quién le tocará nominar a Eva? Eva. A Ramil. Ramil, que si lo leéis al revés, quiere decir limar. Y yo quiero limar asperezas contigo porque te he dejado antes sin replicar. Así que, ¿qué me querías decir? Quería dar las gracias porque todo lo que digáis aquí me ahorro que me lo digan fuera y que estoy aquí para aprender, para mejorar todo lo que os pueda no gustar de mí. Entonces, todo lo que te he dicho antes te habrá servido para saber qué es lo que te voy a decir ahora. No me ha gustado tu actuación. Eva. No, publicidad no, por favor. No, 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 no lo digas todavía. Lo siento, pero así es la televisión. Volvemos en unos minutos. Con Ramil atacado de los nervios. Y nosotros también, por supuesto. Todos, todos. Momento tenso. A ver. Estábamos a punto de saber si Ramil cruzaba o no la pasarela. Hemos dejado a Eva Perales con la palabra en la boca. Eva, puedes seguir cuando quieras. Lo siento más por Ramil porque a él le he dejado con el corazón en la boca. Respira. Ramil al revés quiere decir limar. Y en este programa estáis, entre otras cosas, para limar vuestras asperezas cantando. Estamos aquí para corregiros, no para haceros más pequeños. No tengas miedo de eso. Todo lo que vamos a decir en esta mesa es para haceros más grande. Y en concreto yo pongo siempre la vista en qué pasa después de Operación Triunfo. Cómo os vais a subir a un escenario. Y yo estoy viendo al Ramil del backstage. Al chico de la chistera, entretenido, divertido. Pero esto no es el club de la comedia. Este es un programa donde cuando te subes a ese escenario, Menda se calla si usted da el máximo que puede dar Ramil. Si Ramil no da el máximo, Menda se pone a hablar y le dice lo que le tiene que decir esta noche. Que deje de hacer el mongo y cruce la pasarela y deje de hacer el mongo. No ganamos para sustos, eh, chicos. Bueno, miembros del jurado, seguimos con las nominaciones. Es el turno de... Rafa. Silvia. La verdad es que creo que tienes un buen lío en la cabeza y te vas a tener que aclarar. Más que nada, el otro día saliste como mostrando tu faceta rockera y tampoco llegaste a dar el tope, ¿no? El pop, hoy, la verdad es que has demostrado que tampoco estabas en tu salsa, ¿no? Tal vez necesites tiempo para pensártelo, pero lo justo, lo que no tenemos aquí ahora mismo es tiempo, ¿no? Entonces siento decírtelo, pero estás nominada. Bueno. Segunda nominación de la noche. Turno de Jaime. Jaime, ¿con quién quieres hablar? Con Josh. Buenas noches. Yo te quiero decir que, como te decía Eva, que te olvides de los bichitos, de las pulguitas o de los movimientos. Sobre todo que trabajes, que eres un tío súper válido para esto, que tienes el look, que tienes la voz. Y aunque tú digas que es voz de alguien, es una voz preciosa. Y ahora te digo que cruzas la pasarela. ¡Aplausos! Turno de Eva, Eva, ¿con quién quieres hablar? Con Alexandra, por favor. Alexandra. ¡Esta es la voz! Alexandra, hoy habéis comprobado lo difícil que es hacer cosas que parecen tan sencillas. Cantar y bailar al mismo tiempo es algo reservado para las grandes. Pero aquí os hemos de poner duras pruebas. Y lo más importante es que lo hagáis lo mejor que sabéis. Creo que eres una chica disciplinada, que tiene muchas ganas de salir adelante en este programa. Pero las ganas no son suficientes. Así que te pido que te esfuerces muchísimo, porque esta noche, como diría nuestro amigo Amorín, a Eva y a cuatro personas más les gustas. Así que cruza la pasarela. ¡Aplausos! 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 Fernando, ¿con quién quieres hablar? Con Coraluna. Mira, Coraluna, esta semana en la academia os han puesto frases relativas al miedo, como cuando el miedo entra por una puerta, el talento sale por una ventana. Parece que has dejado abierta la ventana. Y sintiéndolo muchísimo te tengo que decir que estás nominada. ¡Aplausos! 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 Tercer nominado de la noche. Jaime, tu difícil turno. Geno. ¡Basta! ¡Basta, Geno! ¡Basta! ¡Basta! No te pongas nerviosa. Deberías de estar nerviosa, deberías de estar con una sonrisa, súper contenta. Sobre todo ya que aprecias tanto a Noemí Por lo que te ha dicho en tu actuación Yo creo Que has empezado con los pies de plomo Acordándote de hace 10 años De todo lo que hiciste mal, lo que pudiste hacer bien Olvídate de eso, estamos en 2011 No estamos en 2001 Puedes hacerlo y puedes empezar de nuevo Dando una segunda oportunidad Demuestra lo que vale, pero demuéstralo durante esta semana Así que, cruza la pasarela La primera vez que cruzó la pasarela Difícil momento el de las nominaciones, ¿verdad? Muy difícil Y muy igualado ¿Con quién queréis hablar? Con Nacho Con Nacho, muy bien Bueno Que sepas, Nacho Que el grupo rockero estamos ahí apoyándote Y de hecho ha habido un momento en vuestra actuación Que entre Ramil y tú Me ha parecido estar viendo a los Blues Brothers Con gafas incluidas, ¿no? O sea que Hazlo todo, dalo todo Y cruza la pasarela corriendo ¡Gracias! 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 Mira, es muy difícil destacar en una canción como habéis cantado las tres, destacar y sobre todo teniendo en la memoria a Beyoncé, como decía yo antes, no eres Beyoncé, eres Nico y a lo mejor a mucha honra. Pero tenemos que decir que a lo mejor precisamente porque era muy difícil bailar y cantar al mismo tiempo, tú has bailado bastante bien para mi gusto y no lo has hecho de todo mal cantando y en otras ocasiones yo creo que has cantado un poco mejor, pero bueno, pese a todo, pasas la pasarela. ¡Eva Perales, seguimos con nominaciones, nos quedan menos chicos ya! Sí, quería hablar con Moneiva. Moneiva, tienes que decirle a Ramil, si tienes oportunidad, que sea como es. Yo he dicho que era un poco mongo, pero es así, él es como es y tiene que seguir siendo así. Pero no debe olvidar que en este programa os estamos dando una oportunidad maravillosa, que el mundo ahí fuera está muy durito, que nadie te mima tanto, que nadie te enseña tanto, que nadie está protegiéndoos cuando salgáis para que tengáis una carrera discográfica sin pupa. Nosotros no nos hacemos daño, nosotros os advertimos de las cosas que creemos que luego os van a pasar factura. Y yo creo que a ti te va a pasar factura el que por tener una bonita voz y una buena voz, te creas que todo está solucionado. Tú eres la que más ha de trabajar, porque tú no debes compararte al resto, tú debes pensar solo en ti y por lo tanto has de trabajar muchísimo. Y no lo has hecho esta semana. Y eso se tiene que penalizar. Por eso, trabaja el doble, cruza la pasarela y la semana que viene te arrastras, se hace falta. Noemi, supongo que querrás hablar con Nira, ¿no? Sí, quiero hablar con Nira. Y antes de valorar a Nira, quiero comentarles a todos, decirles a todos que ojalá la crítica más dura que escuchen a lo largo de sus carreras salga de esta mesa. La gente en su casa es muchísimo más dura que nosotros y cuando alguien se sube a un escenario tiene que aceptar las buenas críticas y las malas críticas. Y hay muchas malas críticas. Ojalá la peor sea una que os digamos nosotros, de verdad. Nira, te lo hemos comentado antes. Ha habido un problema de comunicación con tu compañero, no había absolutamente ningún feeling. Vocalmente has estado correcta, pero sabemos que tú puedes dar muchísimo más. Además, esta semana cantabas una canción que te sabías, que te gustaba y que tampoco suponía un gran reto para ti. Con lo cual, no podemos pasar una interpretación como la tuya. De modo que estás nominada. Bien. Bueno, acabado las nominaciones, veníos aquí, chicos, sentaros conmigo. Jora Luna, ven conmigo. Ven, cariño. Venga, nos sentamos aquí. Vaya, vaya, ¿eh? Bueno, vamos a conectar con la academia. Nina está preparada. Nina, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué te ha parecido? Bueno, me han parecido actuaciones desiguales, algunas previsibles, algunas pues, bueno, me he quedado un poco más sorprendida. Pero bueno, en cualquier lugar, en cualquier caso, perdón, es la opinión del jurado y hay que respetarla. Y la verdad es que muchas de las cosas que han dicho estamos totalmente de acuerdo. Bueno, yo quisiera, antes de salvar a uno de los compañeros, de vuestros compañeros, quisiera decirles unas palabras a cada uno de ellos. Bueno, me gustaría empezar por Charlie, si es posible. Por supuesto, Charlie. Charlie, nos consta que te has esforzado a pesar de todas las dificultades con las que te has topado esta semana, que son muchas. Pero no es suficiente, no es suficiente. Sí que siempre decimos, hay que esforzarse para conseguir las cosas en esta vida, ¿no? Pero hay que tener unos mínimos, ¿no? Y quizá tú los tengas, no digo que no, pero no es suficiente. Te doy las gracias por habertelo tomado con tanto sentido del humor y por tu actitud, de verdad. Pero no es suficiente. Me gustaría hablar con Silvia, me gustaría decirle unas palabras a Silvia. Esta semana, Silvia, sabes que hemos tenido una invitada de honor, que ha sido Pilar Jericó, consultora y escritora, que nos hizo una conferencia magistral sobre el miedo. Tú misma hoy has escrito una frase que hemos escogido, además como frase del día. Conquistar tus miedos es tu mayor triunfo. Creo que además de conquistarlos, yo creo que no te vendría mal que los mostraras. Creo que no los muestras. Desnúdate más, Silvia, desnúdate más. Mira, te lo comenté el otro día, recuerdas en la tutoría, te decía que te comunicaras más con los compañeros, que les ibas a hacer despejo y que les ibas a hacer un favor y seguramente te lo harás a ti. Y eso se notará en todas las actuaciones que ojalá sigas haciendo en Operación Triunfo. Coraluna, también te lo decía el otro día aquí en el despacho. Tienes una voz importante, tienes muchas cosas que decir, pero hay mucho camino que recorrer. Mucho, pero muchísimo. Solo que lo sepas. Bueno, pues la persona, el alumno o concursante que sin ninguna duda debe seguir en la academia su formación es... ¡Nira, puedes cruzar la pasarela! Muchas gracias y te esperamos en el chat. Gracias, gracias, Nina. Luego te vemos en el chat. Muchas gracias. Vamos a ponernos de pie, chicos. ¿Vale? ¿Por qué llega el momento de las pizarras? Vuestros compañeros van a salvar a uno de vosotros. ¿Vale? Empezamos con el favorito que está el primero ahí, Nahuel. Buenas noches. Nahuel, antes de nada quiero preguntarte tú como favorito y con ese regalo que tienes, que es una actuación extra que tendrás la semana que viene con uno de tus compañeros. Bueno, ojo, esa es una actuación que no va a ser valorada, pero tendrás la actuación valorada como todos los demás también, ¿vale? Pero esa ha sido un regalo y no va a ser valorada. ¿Has pensado ya con quién quieres cantar? ¿Con quién? Dime. Con Alex. Con Alex. Muy bien. Bien. También como favorito que eres, sabes que en caso de empate, tú serías el que elegiría quién se queda en la academia. Venga, pues dicho esto, empezamos contigo, Nahuel. Da la vuelta a la pizarra. Sintiéndolo mucho, yo creo que se merece Coraluna que esté aquí con nosotros también. Bueno, inauguramos el marcador con Coraluna. Seguimos con Juan, cuando quieras. Coraluna. Coraluna. Alex, vamos a darle un poco de ritmo a esto. Cuéntame. Coraluna. Bueno, de momento, tres puntos para Coraluna. Pero Roxio tiene algo que decir, ¿verdad, Roxio? Silvia. Silvia, su compañera en la canción con la que ha compartido un montón de cosas esta semana. Jefferson. Charly. Charly. Oye, me gusta porque se va repartiendo la votación. Eso está bien. Ramí. Lo siento mucho. Silvia. Silvia. Bueno, vamos a ver por qué encabeza va Coraluna con tres. Silvia se la acerca con dos. Y después va Charly con uno. Vamos a ver qué pasa. Todavía quedan muchos compañeros por votar. Tenemos a Josh. Lo siento, mi rubia Coraluna. Su rubia favorita, Coraluna, con cuatro puntos. Y vamos a ver qué dice Alexandra. Lo siento, rubia. Charly. Charly. Bueno, las cosas se van poniendo bastante iguales. Charly con dos puntos. Silvia también. Y Coraluna, de momento, encabeza con cuatro. Vamos a ver quién es el siguiente. Geno. Silvia. Madre mía. La votación está siendo súper emocionante. No sabemos qué va a pasar hasta el final. Queremos saber qué piensa Nacho. Sí. Lo siento para los demás, pero Coraluna. ¡Bien! Coraluna, cinco puntos y quedan todavía tres por dar la vuelta. Puede pasar cualquier cosa. Vamos a ver. Tu turno, Nicó. Lo siento, chica. Mi chicharrero. Charly. Vamos a ver, porque esto puede terminar en conflicto, en empate. Quedan dos votaciones. Por favor. Una iba. Yo también lo siento, chica. Mi chicharrero. Madre mía, qué decisión más difícil. La de Nira, que está ahí en última posición. Ella va a desempatar o va a decir quién será el que cruce la pasarela. Nira. Mucha suerte, pero Coraluna. Bueno, pues Coraluna le ha sacado ventaja a sus compañeros. Paco, por favor, si eres tan amable de acompañar a Coraluna. Felicidades, Coraluna. Felicidades. Cruza esa pasarela. Y además, qué distinto, ¿no? Cómo la ha cruzado a principio del programa y cómo la ha cruzado ahora. Bueno, chicos. Oye, pero ¿qué hacéis allí? ¿Qué hacéis ahí? Venga, corriendo a la academia todos. Venga, a la academia, corriendo. Venga, que adentro de nuevo empieza el chat. ¡Vamos! Bueno, continuamos. Lo primero que tenemos que hacer es abrir las líneas de teléfono para que podáis votar y salvar a nuestros nominados. Porque uno se irá esta noche. ¿Van a ser cuántos minutos exactamente? Pues unos 12 minutos. Lo que vamos a tener las líneas abiertas para que uno de los dos siga en la academia. Bueno, cambiaros de sitio, porque el teléfono no coincide. Cambiaros de sitio. Venga. Recuerdo los teléfonos, ¿vale? Salen en pantalla. Ahí los tenemos. Si queréis que sea Charlie el que permanezca en la academia, el teléfono es el 905-855-680 o un mensaje salvar, Charlie, al 27545. Y si Silvia, que todavía tiene plumas, quiere, si queréis que sea en la academia, su teléfono es el 905-855-6801 o un mensaje salvar, Silvia, al 27545. Bueno, chicos, aquí estamos los tres. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo lleváis? Vamos, claro, es que es difícil la situación. Mal, porque es que Charlie y yo somos la hermana mayor y el hermanito pequeño. Ya, es verdad. Todos nos van a separar. Bueno, a mí me ha llegado un mensaje. Tengo un mensaje de dirección para vosotros. Lo leo. Esta noche tenéis una última oportunidad de actuar en la Academia de Operación Triunfo y demostrar que sois grandes artistas. Junto con Manu Guis vais a preparar en tres minutos la versión del tema Every Break You Take que habéis tenido que aprenderosla todos. Vamos, es un duelo en toda regla, chicos. La gente en casa os estará escuchando y os votará mientras estéis actuando. Y así podrá valorar vuestra actuación. Os comento, en casa van a actuar en orden alfabético. Por favor, Manu Guis, creo que está por ahí. Manu. Os va a venir a buscar. Buenas noches, Manu. ¿Qué tal? Bueno, bueno. Ellos entraron con un casting de voz en la Academia y si se quedan serán por su voz. ¿Te los llevas? Preparamos rápido. A ensayar cagando leches. Venga, chicos. Vamos. ¿Cómo lo ha dicho él? Rápido, rápido. Bueno, quedan ya menos de ocho minutos. ¿Qué va a pasar ahora? Ocho minutos. Bueno, este es un momento tenso. Yo necesito relajarme, saltar, bailar, cantar. ¿Y con quién mejor que con un temazo de Dover? ¡Gracias! 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 Y sin ir más lejos ahora tenemos a dos chicos ensayando para dar lo mejor de sí mismos! Bien, por todas estas cosas, hemos querido saber esta semana cómo se sienten. Me gustaría que me dijerais en una sola palabra cómo os sentís ahora. Una sola palabra. Yo premiada. Yo premiada. Resaltado. Ilusionado. Yo afortunado. Privilegiado. Muy feliz. Motivado. Pecado. Agradecido. Alucinada. Desconcertada. Intilidada. Ansiosa. Nerviosa. Entusiasmada. Genial. ¡Gracias! Emocionada. Y entre todas las clases que han tenido esta semana, mientras suben al escenario nuestros chicos en duelo a cantar, vamos a ver esta que ha sido un tanto especial. Es un crack. Le damos un fuerte aplauso a Alfonso Vilayonda. Hola, ¿qué tal? Me llamo 34859 y vivo en el 1204 de la calle 10. Nací el 22 del 8 de 1960 y 70 y... no me acuerdo. Ay la lam, ay la la em, ya se cae, ya se cae, la burocracia y la fal, fal, falsa democracia. ¡Ey! Pero bueno, ¿cómo estáis? Bien. Y es que... Es que lo de los nervios... Yo siempre lo pienso, ¿no? Porque yo me ponía muy nervioso. Y un día... Y me estaba mirando al espejo, me estaba maquillando... Y de repente... Empecé a ver que estaba perdiendo el pelo. ¿Eh? Digo, coño. Ay no, que no se puede decir taco. Digo, moño. Moño. Vamos. ¿Cómo son los profesores de este año en la Academia? ¿Originales? Un rato, eh. Bueno chicos, habéis tenido tres minutos para preparar la canción. De vosotros depende que el público os vote para que os quedéis en la Academia. Tenéis que convencerles, ¿vale? Charlie, Charlie está ahí con su canción. Está ahí, no me escucha ni nada. Bueno. Vamos a hacerlo por orden alfabético, hemos dicho. Así que primero serías tú, Charlie. Silvia, vente conmigo. Vamos a retirarnos un poco. Cuando quieras. Sí, Jason. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!